Buenos días. Vamos a dar comienzo a esta sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Leganés. Vamos a desconvocar las dos juntas de accionistas que estaban convocadas para el día de hoy, la de la empresa pública EMSUL S.A. y la de Leganés Gestión de Medios, Sociedad Anónima, en aras también de buscar un acuerdo entre las diferentes posiciones que teníamos los grupos municipales y buscar un acuerdo más amplio. Entonces, en ese sentido, desconvocamos las dos juntas de accionistas y pasaríamos a iniciar directamente el Pleno del día de hoy, con el punto número uno, que es el de la aprobación de las actas de las sesiones celebradas los días 11 de febrero de 2016 en sesión ordinaria y 25 de febrero de 2016 en sesión extraordinaria. Si no hay ninguna intervención, pasamos a votarlas por separado. Bueno, aprobamos en primer lugar el acta de la sesión del día 11 de febrero. ¿Votos a favor? Gracias. Quedaría aprobada por unanimidad. Y, en segundo lugar, el acta del día 25 de febrero. ¿Votos a favor? Quedaría aprobada también por unanimidad. Pasamos entonces, según hemos acordado, a la Junta de Portavoces, a la parte de control de los demás órganos del Gobierno, la corporación, perdón, dando cuenta de los decretos de alcaldía-presidencia que vienen indicados en el orden del día y dando también cuenta del listado de decretos acordados desde el día 5 de febrero de 2016 hasta el 4 de marzo. Entonces, damos por informados todo ese listado de decretos que está en el expediente. Pasaríamos a la comparecencia presentada por el Grupo Municipal Unión por la Ganesulej, al jefe de la asesoría jurídica, para aclarar, explicar y dar luz sobre diferentes asuntos de su comparecencia. Entonces, le pedimos al titular de la asesoría jurídica que pase, que está por aquí fuera, que se siente. No sé. Pues allá al lado de Leganemos. Está aquí fuera. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Delgado. Gracias. Muy buenos días a todos. Disculpar la voz si está un poco tomada, pero bueno, creo que nos ha afectado un virus a la corporación y estamos todos bastante dolidos. Bien, en primer lugar, agradecer al señor Juan María Borreguero su presencia y su comparecencia como jefe de la asesoría jurídica y, en nuestra primera intervención, en estos cinco minutos iniciales, explicar cuáles son las dos líneas argumentales que nos han motivado a que el señor Juan María Borreguero esté aquí compareciendo ante el Pleno para dar luz sobre diferentes cuestiones. En primer lugar, nos gustaría que nos explicara, como jefe de la asesoría jurídica del Ayuntamiento, uno de los cargos más importantes que hay en la Administración local, cuál está siendo la estrategia jurídica que se está llevando a cabo, bien por iniciativa propia y bien por órdenes del alcalde de Leganés, en diferentes pleitos que están suponiendo o pueden suponer en el corto y medio plazo un gran desembolso económico para las arcas municipales. Estamos hablando de las consecuencias del pleito por una expropiación mal hecha en el Parque Picasso, más de seis millones de euros. Estamos hablando de una reversión, de una donación modal que se incumplió la condición y, de hecho, es uno de los puntos que vamos a llevar de urgencia al Pleno en el Colegio Azorín, debería de los estudiantes, nos va a suponer un millón de euros a los vecinos de Leganés. También una reversión en el PP5, que estamos hablando de cinco millones de euros, algo que también está pendiente de una mala valoración o una expropiación mal hecha en los terrenos de Plaza Nueva, en torno al millón de euros. Nos gustaría también saber qué es lo que ha pasado para que se tenga que pagar a la Unión Temporal de Empresas, Reinover, Velasco, otras cerca de dos millones de euros, también por incumplimiento de contrato. Se suman también las circunstancias del servicio de asesoría jurídica externa que tiene el ayuntamiento con el señor Muñoz Bouzo, que también nos va a suponer en torno, o nos podría suponer en torno, un millón de euros, y que también nos explicara cómo se ha llegado al punto de que la empresa Altenia, que era la encargada o simplemente estaba pendiente de la adjudicación definitiva del pliego de mantenimiento de zonas verdes, haya tenido que acudir al jugado contencioso administrativo número 18 para exigir instar el que se dé término a ese proceso. Esto, si al final no se produce, también provocará, entiendo yo, otra indemnización en contra de las arcas municipales. Creo que son en torno a 15, entre 15 y 20 millones de euros, es decir, una cifra nada desdeñable, para las arcas municipales por decisiones jurídicas, decisiones administrativas del Ayuntamiento oreganés equivocadas o que no están siendo lo más correctas posible. Y el enlazo con lo relacionado con el Parque Picasso, de que ya hay una resolución firme y la información que te disponemos, que no es oficial, cosa que también reprochamos, por qué no se nos facilita información oficial sobre los diferentes pleitos que se están manteniendo. Conocemos que el Ayuntamiento no quiere aceptar la decisión del juez de que se pague fraccionadamente en metálico en torno a 1.200.000 euros lo del Parque Picasso y se ha recurrido también a esta decisión. Quiero que los ciudadanos sean conscientes de que esta contumacia judicial por parte del Ayuntamiento de no querer acatar las sentencias al final nos suponen más dinero en costas, más dinero en intereses y más dinero que, al final, quien paga no es ni el jefe de la asesoría jurídica, ni el alcalde de Legané, ni ninguno de los concejales de gobierno, ni ninguno de los concejales de la corporación, sino que son los bolsillos de todos y cada uno de los vecinos. Y la segunda línea que justifica su presencia es señalar que usted, como jefe de la asesoría jurídica, es uno de los cargos mejor remunerados, por no decir el más remunerado de toda la corporación. Estamos hablando de cerca de 85.000 euros al año. Su incorporación a este Ayuntamiento no ha sido precisamente ni transparente ni fruto del mérito y de la capacidad. Es decir, su principal mérito es ser militante y afiliado del Partido Socialista. Son públicas y notorias sus fotos de campaña repartiendo panfletos y carteles del señor Llorente. Unión por Leganés denunció, antes incluso de que saliera su puesto a concurso, que ya iba a ser usted el ganador. Fíjense hasta dónde llegan ya nuestras artes adivinatorias. Es que, ni siquiera habiéndose publicado en el boletín que iba a haber un jefe de asesoría jurídica a cubrir, ya sabíamos nosotros que iba a ser usted. Pues no contento con eso, con su complemento específico de más de 50.000 euros, es decir, a nadie tampoco lo ha obligado usted ser jefe de la asesoría jurídica, pues nos desayunamos una mañana viendo que, no contento con todo lo que usted gana, no contento con usted cómo ha llegado a este puesto, pues también pide una serie de trienios, quinquenios, antigüedades, conseguidas en otros puestos de trabajo, no precisamente en el Ayuntamiento de Leganés, pero que será el Ayuntamiento de Leganés el que tendrá que pagarle cerca de otros 5.000 euros al año por sus trienios, quinquenios, pluses y demás. ¿Nos contestará usted que esto es muy legal? Pues sí, tan legal como las puertas giratorias, tan legal como tantas cosas inmorales y como tantas cosas que son absolutas barbaridades. Me consta, y así se ha lio publicado en el periódico Al Día de Leganés, que ha generado una gran polémica y suplicacia dentro de su propio partido, dentro del propio Partido Socialista, afean su comportamiento de siendo la persona que más cobra en esta corporación, habiendo sido seleccionada digitalmente, usted y su voracidad por lo erario público, no haya tenido ningún límite y haya incluso solicitado estas antigüedades que le van a suponer al Ayuntamiento de Leganés otros 5.000 euros más a engrosar a su nómina. Nosotros nos gustaría que nos explicara si le parece ético el que usted con este gran sueldo... Perdone, Pedro Atienza, si no le importa, estoy en mi turno. Luego usted podrá hablar cuando quiera, porque es una comparecencia, y usted, como representante del Grupo Socialista, podrá hablar cuando sí le parezca. Cuando termine las cuestiones de orden, cuando termine, ¿no? Termina, señor Delgado, y luego se quiere plantear... Y justifique bien las cuestiones de orden, porque últimamente sus cuestiones de orden son ni cuestiones ni de orden. Por lo tanto, para concluir, señor Borreguero, por las dos líneas argumentales en las que hemos venido a justificar su presencia, nos explique la estrategia jurídica, y segundo, si le parece a usted ético, si le parece a usted que va en la línea de la nueva política, si va en la línea de lo que Pedro Sánchez quiere justificar en sus acuerdos progresistas y reformistas, el que un señor como usted, que no viene precisamente obligado a ser jefe de la asociación jurídica, con un complemento específico, ya sabe usted perfectamente en qué son sus cometidos, cobra más de 85.000 euros al año, más que el alcalde. El alcalde cobra 69.000, usted cobra 85.000 euros al año. No contento con eso, usted un cargo, que no dejase también un cargo político, usted secretario incluso de organización del Partido Socialista, no contento con eso, ahora también reclame a las arcas municipales 5.000 euros en pluses, trienios, quinquenios y demás mamandurrias. Nos gustaría que nos lo pudiera explicar. Muchas gracias. Señor Atienza. Sí, tan sencillo, fíjese si lo va a entender usted, porque el que no sigue el orden es usted y el que no sigue los procedimientos es usted. Leo a continuación lo que usted mismo ha afirmado de su puño y letra respecto de la comparecencia solicitada. ¿De acuerdo? Y verá usted por qué solicito la cuestión de orden. La comparecencia la solicita usted por los pleitos que se están ventilando en los juzgados y en órganos administrativos, por ejemplo, tribunal de contratación, y que tiene o puede tener un grave impacto en las arcas municipales. Estrategia que se está llevando en defensa de los intereses generales, repercusión económica para los vecinos del desempeño laboral del jefe de la asesoría jurídica. Y nada más. No, no, y nada más. Y nada más. Y su firma, de puño y letra. Le ruego a usted que se ciña estrictamente a lo que usted ha solicitado en la comparecencia. Pues eso es lo que tiene que hacer el señor Borreguero. Ciñiese a lo solicitado en la comparecencia. Tiene usted la palabra. Sí. Buenos días, señor alcalde y presidente, señores concejales y concejalas, miembros de la corporación municipal, señor secretario general del Pleno, señora interventora general. Buenos días a todos. Comparezco ante este Pleno a solicitud del portavoz del Grupo Municipal ULEG en relación con el desempeño de la asesoría jurídica de la que soy titular desde el pasado 22 de septiembre y de la estrategia jurídica, como se decía, en relación con diferentes pleitos en los que está interesado el Ayuntamiento de Leganés. En primer lugar, decir que efectivamente estoy citado para intervenir como titular de la asesoría jurídica y por ninguna otra razón, por lo que no esperen ustedes que haga ninguna referencia de cualquier otro tipo de cuestión de carácter personal ajena al estricto cumplimiento y desempeño de mis labores profesionales. Considero necesario dar comienzo a esta comparecencia delimitando cuál es la naturaleza jurídica y las funciones que tiene atribuidas la asesoría jurídica dentro de la organización del Ayuntamiento de Leganés para clarificar cuál es la interpretación, por mi parte, que se realiza respecto de la solicitud de comparecencia. Como saben ustedes, la asesoría jurídica se crea en el marco del régimen orgánico y competencial de los municipios de gran población que se configura con un nuevo título décimo que se introduce en la Ley de Bases de Régimen Local por la Ley 57-2003 y al que el Ayuntamiento de Leganés quedó formalmente incorporado en virtud de acuerdo del Pleno de la Asamblea de Madrid de 22 de junio de 2006. Se dadaba en aquel momento de un régimen jurídico muy novedoso y que suponía importantes cambios en la estructura, distribución de competencias y funcionamiento de los grandes municipios y, en concreto, en el de Leganés. De manera que la aplicación de dicho régimen se ha ido realizando de manera paulatina, pudiendo señalarse como hito fundamental a este respecto la aprobación del Reglamento Orgánico Municipal mediante acuerdo de Pleno de 11 de noviembre de 2008, reglamento aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos presentes en aquella corporación, es decir, PSOE, PP, Izquierda Unida y ULEG. En la nueva regulación de los municipios de gran población, las funciones que ostentaba y que sigue ostentando en el régimen general la Secretaría General se distribuyen entre tres nuevos órganos que son la Secretaría General del Pleno, el órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local y la asesoría jurídica. Los titulares de estos órganos administrativos, cuyos titulares, junto con el titular de la Intervención General y, en su caso, el órgano de gestión tributaria, tienen la consideración de lo que se ha venido en denominar órganos directivos necesarios, relacionados en el artículo 131b de la Ley de Bases de Régimen Local y que son de existencia obligatoria en todos los municipios acogidos al régimen legal de municipios de gran población. Nuestro reglamento orgánico municipal, en su exposición de motivos, se refiere de forma expresa a los que denomina órganos centrales, jurídicos y económico-financieros que se regulan separadamente por la naturaleza específica de sus funciones. Los órganos directivos necesarios ejercen las funciones específicamente atribuidas por la ley y no otras. Esta cuestión es especialmente trascendente para delimitar la naturaleza jurídica y el alcance de dichos órganos. La Ley de Bases de Régimen Local prevé la posibilidad de que el alcalde y la Junta de Gobierno deleguen funciones solo a favor de la Junta de Gobierno, perdón, sus miembros, demás concejales y, en su caso, coordinadores generales, directores generales u otros órganos similares. Por tanto, la normativa no prevé que los órganos directivos necesarios ejercen competencias decisorias mediante delegación. Así pues, la asesoría jurídica es un órgano administrativo central de obligatoria asistencia equiparado en la estructura municipal a los otros órganos directivos centrales de carácter necesario, es decir, la Secretaría General del Pleno, la Oficina de Apoyo a la Junta de Gobierno y la Intervención General y cuyas funciones están perfectamente delimitadas en los preceptos legales a que hemos hecho referencia. El artículo 129 de la Ley de Bases determina que la asesoría jurídica es el órgano administrativo responsable de la asistencia jurídica al alcalde a la Junta de Gobierno local y a los órganos directivos, comprensiva del asesoramiento jurídico y de la representación y defensa en juicio del Ayuntamiento. En términos semejantes, se pronuncia el artículo 152.1 de nuestro reglamento orgánico municipal. Así pues, la asesoría jurídica tiene encomendada, en primer lugar, la asistencia jurídica al alcalde a la Junta de Gobierno y a los órganos directivos, sin menoscabo de las que correspondan al secretario general del Pleno y que comprende, en primer lugar, el asesoramiento jurídico que no debe ser confundido con las funciones de emitir informes propuesta previsto en el artículo 172 del reglamento de organización y funcionamiento de las entidades locales que corresponden a cada área a través de su personal jurídico, técnico y directivo, porque la asesoría jurídica no es un órgano gestor. Y, en segundo lugar, comprende la representación y defensa en juicio del Ayuntamiento de Leganés en los términos del artículo 551 de la Ley Orgánica del Poder Judicial a través de sus letrados. El segundo bloque de funciones de la asesoría jurídica es el referido a aquellas que la legislación en materia de contratos asigna a los secretarios de los ayuntamientos que en los municipios de gran población quedan atribuidas a la asesoría jurídica. Las mismas se concretan resumidamente en el informe de los pliegos de cláusulas administrativas particulares en el informe de los procedimientos relativos a la interpretación, modificación y resolución de contratos y a la asistencia como vocal a la mesa de contratación. No entra dentro del ámbito de las funciones atribuidas a la asesoría jurídica la tramitación de recursos de carácter administrativo cuya tramitación y resolución corresponde a los órganos que tengan atribuidas las respectivas competencias por razón de la materia y según la distribución y delegaciones que se puedan haber efectuado en cada Administración. Cuando hablamos de recursos de carácter administrativo hablamos tanto de los recursos previstos en la normativa del procedimiento administrativo común y de otro tipo de recursos especiales como de manera especial el recurso especial en materia de contratación que es un recurso administrativo previo al recurso contencioso administrativo para cuyo conocimiento y resolución son competentes los tribunales de contratación y que se regula en la ley 3092 del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común y en los artículos 40 y siguientes del texto refundido de la ley de contratos del sector público en cuya tramitación la Administración participa a través del órgano de contratación sin que la asesoría jurídica tenga intervención en la tramitación de dichos recursos. De conformidad con el artículo 153 del reglamento orgánico municipal la asesoría jurídica está integrada por su titular el jefe de la asesoría jurídica la organización administrativa escrita y los miembros de la asesoría jurídica cuya incorporación se producirá mediante oposición entre licenciados en derecho. La asesoría jurídica y su titular dependen orgánicamente de la alcaldía o concejal en que éste delegue. El nombramiento del titular de la asesoría jurídica corresponde a la Junta de Gobierno local y el mismo está sometido a los requisitos profesionales y de titulación fijados por la ley de bases del régimen local en su artículo 129 que establece que su nombramiento sólo podrá ser realizado entre aquellas personas que estén en posesión del título de licenciado en derecho que ostente la condición de funcionario de administración local con habilitación de carácter estatal o bien funcionario de carrera del Estado de las comunidades autónomas o de las entidades locales a los que se exija para su ingreso el título de doctor licenciado ingeniero arquitecto o equivalente es decir el actual grupo A1 se trata de requisitos indisponibles que por otro lado se reiteran en nuestro reglamento orgánico municipal en su artículo 154 desde la creación del puesto de titular de la asesoría jurídica en este ayuntamiento su provisión se ha venido realizando siempre mediante convocatoria pública de libre designación similar a las convocadas para la cobertura de los puestos de secretario general del pleno del titular del órgano de apoyo a la junta de gobierno y del interventor general de la misma manera las retribuciones del puesto son idénticas a las asignadas a dichos órganos directivos necesarios como escalafón máximo del funcionario municipal es decir el puesto de titular de la asesoría jurídica es un puesto que está reservado y que sólo puede ser ocupado por funcionarios de carrera o habilitados del grupo A1 que como saben es el que exige la titulación universitaria superior y además no cualquiera porque debe ser licenciado en derecho en mi caso soy funcionario de carrera del ayuntamiento de madrid perteneciente al grupo A1 en la categoría de técnico de administración general rama jurídica en la que llevo desempeñando funciones 22 años tengo consolidado el nivel 29 de destino por lo que cumplo adecuadamente los requisitos para el puesto volviendo a la consideración de la asesoría jurídica como les decía la misma es de creación relativamente reciente aún está en fase de consolidación tanto con lo que respecta a su organigrama como a su incardinación en la estructura y funcionamiento municipal y en ello estamos trabajando de manera conjunta con el objetivo de establecer y consolidar una estructura definitiva funcional y eficiente de la asesoría aprovecho esta ocasión para poner de manifiesto que desde mi llegada a la asesoría he podido constatar la profesionalidad de quienes actualmente prestan servicios en la misma y de quienes han estado adscritos desde su creación y por eso quiero expresarles mi agradecimiento y mi reconocimiento porque vienen demostrando su dedicación y porque han facilitado sobremanera esa siempre difícil etapa de incorporación a un nuevo puesto como ha sido mi caso la asesoría trabaja en estos momentos con tres objetivos básicos en primer lugar potenciar y mejorar la coordinación con el conjunto de unidades administrativas y áreas municipales que no olvidemos son quienes generan los expedientes administrativos respecto de los que se emite informe y se tramitan en su caso los sucesivos procedimientos judiciales así estamos colaborando activamente con la dirección general de coordinación jurídica para el estudio y elaboración de protocolos y criterios de actuación como es el caso del protocolo sobre ejecución de resoluciones judiciales y se están manteniendo sesiones de trabajo relativas a procedimientos con especial incidencia en la materia como pudiera ser expedientes de responsabilidad patrimonial hacienda etcétera por otro lado nuestro segundo objetivo es dar continuidad al programa de revisión y actualización de ficheros la mejora y adaptación de las bases de datos y modernización de instrumentos y herramientas técnicas para garantizar el correcto seguimiento y control de los procedimientos en que ya se venía trabajando con anterioridad con la incorporación de los expedientes judiciales al sistema PAC o la ordenación del archivo de la asesoría o la creación de bases de datos y registro en tercer lugar y en cumplimiento de las instrucciones dadas por la alcaldía se están estableciendo mecanismos para garantizar el acceso en condiciones de plena transparencia a la información disponible en relación con los procedimientos judiciales en los que tiene participación el ayuntamiento siempre con cumplimiento de los requisitos establecidos al respecto por la legislación procesal en este sentido se ha reanudado la remisión de las resoluciones judiciales firmes a la junta de gobierno local y se ha iniciado la remisión a los grupos municipales con carácter mensual de información sobre los procedimientos judiciales y resoluciones judiciales firmes además de la disponibilidad de la documentación que por supuesto está siempre a su disposición en la asesoría jurídica transparencia que además ha servido de eficate en las labores a las que antes hacía referencia de revisión y actualización de instrumentos informáticos de manera que se haga plenamente compatible el acceso y difusión de la información especialmente a los miembros de la corporación municipal con las necesidades de gestión ordinaria del servicio en la actualidad son múltiples los procedimientos judiciales en sus distintas fases de trámite como en cualquier otra gran ciudad el pasado mes de enero se remitió a los grupos municipales la relación de los expedientes judiciales en trámite que se actualizará como decía con el envío mensual de las relaciones de nuevos procedimientos abiertos así como de las sentencias que vayan recayendo en los mismos existen una serie de procedimientos ya conocidos por ustedes y algunos de los más relevantes relacionados por el señor delegado en su primera intervención que son derivados de actuaciones municipales llevadas a cabo en años anteriores y otros que aún están en trámite y que de manera efectiva potencial tendrán repercusión para las arcas municipales este tipo de expedientes judiciales derivan fundamentalmente de procedimientos de contratación de reclamación de intereses de demora por retraso de facturas de procedimientos urbanísticos y expropiatorios la relación de los mismos la tienen todos ustedes y los expedientes judiciales municipales están como decía a su disposición en la asesoría jurídica todo expediente judicial procede de un procedimiento administrativo previo o de una vía de hecho o de una inactividad por parte de la administración de los que trae su causa la reclamación judicial pero no corresponde a esta asesoría jurídica la valoración del alcance y contenido de dichos expedientes judiciales derivados como decíamos de procedimientos administrativos de diversa índole no cabe duda de que la asesoría jurídica cumple un papel primordial en la labor de representación y defensa de los intereses municipales en los procedimientos judiciales pero ello no significa que corresponda a la misma decidir acerca de las estrategias de actuación la estrategia de la asesoría jurídica no puede ser otra que dar cumplimiento a las obligaciones legales y defender al mismo tiempo los intereses municipales proponiendo opciones jurídicas y técnico-procesales y planteando el criterio técnico de sus letrados pero las estrategias y criterios en cuanto a los objetivos a cumplir no corresponden en ningún caso a la asesoría sino al equipo de gobierno a través de la delegación competente y responsable de cada uno de los procedimientos y de la alcaldía de la que depende orgánicamente en conclusión respecto de las dudas o cuestiones que puedan suscitárseles en relación con los expedientes judiciales en trámite o ya resueltos no me queda sino reiterar que esta asesoría queda a su disposición para ponerles de manifiesto la documentación obrante en los mismos de manera que puedan disponer de la información y antecedentes a nuestro alcance en el objetivo y compromiso de asegurar la máxima transparencia en la gestión que se lleva a cabo desde dicho órgano municipal muchas gracias muchas gracias señor Borreguero iniciamos un segundo un turno de intervención entre los grupos quien quiere intervenir señor Recuenco en primer lugar señora Cruz empieza el señor Recuenco señor Borreguero tiene que apagar el micrófono por favor ahí perfecto señor Borreguero gracias señor alcalde buenos días a todos señor Borreguero la verdad es que no tenía intención de intervenir pero claro he visto sus manifestaciones y bueno pues la verdad es que nos ha dado una clase magistral del RON la ley de haciendas locales la ley de procedimiento administrativo las modificaciones posteriores la ley de bases pero de verdad o sea si ve la la interpelación que se le ha planteado es explicar y dar luz sobre diferentes asuntos fundamentalmente judiciales es decir todas esas leyes en cuanto al nombramiento en cuanto a su nombramiento pues no era hoy el objeto yo creo de la interpelación yo creo que era que nos diese las explicaciones oportunas no de las leyes que ha dicho sino de la ley jurisdicción contenciosa administrativa porque claro se les ha preguntado por una serie de pleitos una serie de pleitos que yo creo que fundamentalmente se pretendía que se aclarase en esta sala plenaria a la luz pública de todos los vecinos de Leganet pues el origen la defensa de esos pleitos y las consecuencias lógicamente a las que nos han llevado esos pleitos pero de verdad su intervención pues hombre ha estado muy bien como una como una loa a sí mismo de lo que debe reunir un titular de la oficina de asesoría jurídica se le agradezco debe tener usted un currículum espectacular pero pero yo creo que aquí se trata de otra cosa de verdad le pido en su segunda intervención tiene una segunda oportunidad que nos hable y se ha dicho muy clarito el señor Delgado Parque Picasso reversión del Colegio Azirín reversión del PP5 Plaza Nueva la Ute de Reinover y los servicios jurídicos en su día el de señor Bozzo y el último parece ser el último pleito planteado en el procedimiento de contratación de mantenimiento de zonas verdes todo lo demás está bien y si quiere quedamos luego nos tomamos un café y me lo cuenta pero no era el objeto yo creo de este pleno y de verdad vamos a tomarnos un poco en serio esto y la labor que tenemos que ejercer así que le rogaría que la segunda intervención por favor nos lo aclarase muchas gracias señora Cruz si gracias buenos días a todas y a todos me sumo a la petición tanto manifestada en la primera intervención del señor Belgado como ahora del señor Recuenco que es abogado y yo no lo soy pero efectivamente no hace falta ser abogado para darse cuenta de que aquí se viene en las comparecencias a hablar de una retaída de cosas y a no contestar ustedes agarran a la formalidad o piden una cuestión de forma cuando luego a sus comparecientes nunca se les exige que contesten a lo que se les ha venido a preguntar al pleno o no contestan aquí o nos remiten a que yo nos contestarán yo todavía estoy esperando la contestación mi grupo y el resto de grupos del director general de urbanismo si pedimos una comparecencia sobre el PP4 ustedes nos hablan del tiempo si la pedimos sobre una actuación concreta de asesoría jurídica nos hablan de lo bueno que es el café en Colombia vale ya de esta situación y de estas actuaciones de no comparecer no explicar nada y no aclarar nada se le han hecho una serie de preguntas concretas y además en su propia intervención ya ha dicho algo que es contradictorio que es que a los grupos municipales se nos está remitiendo información mensual de todos los procesos que hay y luego posteriormente dicho el pasado mes de enero que se nos remitió una relación que se actualizará próximamente estamos en marzo o sea que de mensual nada que los expedientes están a disposición depende de qué expedientes y depende para qué y lo que nos gustaría es escuchar más respuestas y menos florituras muchas gracias muchas gracias intervengo yo en representación del grupo socialista es verdad que aquí venimos todos a dar explicaciones pero también hay que concretar en las comparecencias que es lo que cada uno quiere si queremos hablar de un determinado pleito hay que solicitarlo en la comparecencia de tal forma que nos podamos venir con el expediente y si alguien quiere de alguna aclaración que podamos hablar en profundidad de todos de cada uno de los expedientes no tiene sentido que en una comparecencia en la que una persona tiene 15 minutos empecemos a que alguien quiera discutir de alguno de esos pleitos que son históricos que lleva muchísimos años y cuyo volumen en cuanto a documentación ocupa varias cajas es decir si alguien quiere hablar de algún asunto concreto no hay ningún problema pero que lo solicite queremos hablar de este asunto concreto y se viene preparado con la caja o las cajas y se viene a dar detalles y documentación de un asunto concreto lo que no se puede pedir es una comparecencia para hablar de temas generales en la que después queramos particularizar en pleitos que son como decía pleitos que llevan que tienen su origen hace décadas en algunos casos como el pleito de Barca y Picasso y pretender que en 15 minutos se aclaren ese tipo de cosas es imposible en 15 minutos aclarar expedientes y pleitos que llevan décadas dando vueltas en los diferentes juzgados y en el ayuntamiento pero por otro lado no hay ningún problema en hacerlo pero que solicitenlo queremos hablar de este pleito y se trae la documentación y le damos cumplidas informaciones aquí o en cualquier otro sitio pero en cualquier caso hay que explicar para qué quiere uno que comparece cuando hablamos de temas generales se da información de tipo general eso por un lado segundo con respecto a la transparencia ustedes nos solicitaron información de todos los pleitos que tiene el ayuntamiento antes esa información no se daba ahora hemos empezado a darle y si se da información mensualmente yo les he firmado y les he remitido a todos los grupos políticos hace unos días la actualización del mes de febrero y les hemos enviado el listado de pleitos vivos en enero y les hemos enviado las variaciones del mes de febrero y lo mismo vamos a hacer en marzo en abril en mayo en junio y como ha informado el titular de la asesoría lo que estamos haciendo también a través de la junta de gobierno que eso se hacía ya hace muchos años y hemos vuelto a hacerlo estamos teniendo información de autos y sentencias luego estamos mejorando en cuanto a la transparencia de los pleitos y por último un asunto que quería plantear y es el acceso de este funcionario al órgano del que hoy estamos hablando que es la asesoría jurídica es un espacio reservado a funcionarios por tanto no es un espacio político que tiene las retribuciones las mismas retribuciones de todos los órganos directivos de este ayuntamiento están aprobados en el en el en el presupuesto del año pasado que hemos prorrogado si alguien quiere plantear bajar los sueldos de los directivos o de cualquier de los funcionarios titulares de los órganos directivos pues cuando dejamos el debate presupuestario pues que quien quiera que lo plantee pero el titular de la asesoría jurídica cobra exactamente lo mismo que el resto de los funcionarios que ostentan la titularidad de los diferentes órganos directivos no sé si es mucho es poco es lo que tiene aprobado este ayuntamiento desde hace bastantes años que es mucho pues revisemos lo que es poco pues no sé poco no es desde luego pero es una cantidad elevada que cobran lo mismo diferentes titulares de diferentes órganos de gobiernos aquí que queremos señalar con el dedo a alguien bueno pues señalémosle con el dedo pero no porque su origen de ese señalamiento no tiene que ver nada con su trabajo como funcionario sino porque queremos bueno pues buscar rendimiento político del trabajo técnico y profesional y funcionarial de esta persona yo por parte nada más tiene la palabra el señor Delgado para terminar este turno de intervención de los grupos municipales gracias bien cuando no se quiere ser transparente es porque se quiere ser opaco y hoy hemos visto claramente que no se quiere ser transparente por lo tanto se quiere ser opaco ante la falta de argumentos excusas hemos visto una retahila del señor Borreguero diciendo cualquier cosa menos de lo que se le ha pedido la comparecencia por cierto no he visto al señor Pedro Atienza levantar la mano solicitando una cuestión de orden porque más que se ha saltado el señor Borreguero y nada tenía que ver con el objeto de la comparecencia y no lo ha levantado y le decía al señor Atienza que leyera usted toda la interpelación y leyera usted toda la petición de la comparecencia porque decía claramente en nuestra petición en la parte final repercusión económica para los vecinos del desempeño laboral del jefe de la asesoría jurídica hombre repercusión económica es lo que cobra lo que pide sus pluses bueno usted habrá interpretado lo que haya querido pero es muy evidente que cuando cobra de los vecinos de Leganés su valoración económica y su interpretación por los vecinos entendemos si señora Atienza si usted entiende lo que quiere si ya lo tenemos y le conocemos muy bien en cuanto a los 15 minutos de excusa que da el señor alcalde de que no se puede explicar todo no sé si sabe usted que el compareciente no tiene límite para exponer sus posiciones es decir ahora en su turno o en el anterior pero creo que es en este puede hablar sin límite de tiempo con lo cual estaremos todos encantados de que nos dé alguna explicación de lo del parque Picasso de lo de vereda de los estudiantes de la reversión del PP5 de lo de Plaza Nueva de lo de Reynóver y Velasco de lo de Muñoz Bouzo de Altenia nos gustaría que nos diera alguna explicación sobre eso no me gustaría que nos volviera a dar explicaciones de lo maravilloso que es los años que ha estado en el Ayuntamiento de Madrid y de cara quiere cobrar pluses, trienios, quinquenios aparte de los 85.000 euros que se lleva al año porque no nos engañemos señor Borreguero usted no está aquí por sus méritos profesionales usted está aquí porque es de carné esto es una cuota de carné usted es miembro de la CLAD del señor Santiago Llorente y por eso es usted jefe de asesoría jurídica aquí compitieron nueve señores con usted podrían haber competido 99.999 incluso hasta el minimísimo Francisco Tomás y Valiente hubiera perdido ante usted que en paz descanse porque no importaba los méritos del jefe de asesoría jurídica sino que fuera de la CLAD es usted el que está aquí repartiendo panfletos con la señora Virginia Jiménez y con la señora Angelina Esmicó en la plaza de Somoto con Santiago Llorente en plena campaña electoral el 15 de mayo este es el mérito que usted tiene no nos engañe aquí está de comilona muy típico de este gobierno con la señora Sara Hernández con la también la señora Virginia Jiménez y con un tuit de Santiago Llorente todo me apoyo a Sara Hernández ahora con compañeros y compañeras del Partido Socialista de Madrid en el que está usted y aquí seguimos en otra comilona con Juan María Borreguero esto es un tuit suyo con Sara sumamos hace un nuevo PSM es decir no nos venga usted con los años que lleva trabajando en lo magnífico profesional que es porque no es ese el motivo por el que usted está aquí pero tiene una buena razón para en su turno contestarnos y decir si es verdad yo soy un gran profesional por eso estoy aquí y voy a explicar punto por punto cual es la estrategia profesional y jurídica que hemos llevado a cabo en esta cuestión porque me ha parecido entenderle que mandaba un balón fuera como diciendo bueno yo soy un simple ejecutor de lo que nos dicen desde la alcaldía pues vaya asesor y vaya jefe de asesoría jurídica es decir al final el alcalde que no es abogado ni tiene conocimientos que yo sepa jurídico es el que le va a decir a usted que tiene un sueldo más que generoso que quiere usted además completar con sus quinquenios y antigüedades obtenidas en otra administración pero que se la paguemos los vecinos de Leganes pues dénos luz explíquenos ya no digo al detalle pero por lo menos someramente por lo menos algunos retazos de por qué nos hemos enterado por la prensa como Felipe González se enteraba del Gal de que los terrenos del PP4 eran como los que se iban a pagar lo del parque Picasso y la expropiación del parque Picasso que nos explique por qué nos hemos enterado como nos hemos enterado que nos explique usted por qué nos hemos enterado después de nueve meses que Altenia que era la empresa a la que se supone que había ganado el concurso de empleo de zonas verdes ha tenido que ir al juzgado contencioso administrativo a exigir responsabilidades por la inactividad de la administración algo tendrá usted que ver en eso es decir usted se encuentra cuando llega en septiembre como jefe de asesoría jurídica pues un pliego pendiente de adjudicación que es el del mantenimiento de zonas verdes y contra eso se puede hacer dos cosas una seguir con el trámite y entonces que firme la empresa Altenia el contrato o dos echar para atrás todo el proceso por el motivo que fuera jurídicamente argumentado pero es que estamos en marzo y no se ha hecho ni una cosa ni otra pero lo que sí que hay es una denuncia de Altenia al ayuntamiento de Leganés que nos va a suponer X millones de euros va a suponer una indenización casi seguro eso que ha sido cosa suya eso cosa del alcalde nos lo va a explicar lo de Reynover y Velasco nos lo va a explicar nos va a explicar por qué impugnan ustedes el pago que ya el juez ha dicho que encima yo creo que es bastante fácil para el ayuntamiento que nos permite un pago aplazado en cinco o seis años de la sentencia del parque Picasso y ustedes la han recurrido de nuevo con lo que eso va a suponer más intereses de demora más costas eso es cosa suya o eso es cosa del alcalde de Leganés para eso está usted aquí a contestarnos para explicarnos esas cuestiones no el reglamento orgánico municipal no la ley de base del régimen local su trabajo por lo que usted cobra 90.000 euros al año que no es moco de pago por eso que usted cobra sin merecérselo y no se lo ha ganado en esta intervención en esta conferencia de hoy le ruego que en este segundo turno nos dé explicaciones porque a los vecinos de Leganés sí que nos importa que esos 15 o 20 millones de euros que nos va a suponer a las arcas municipales una mala gestión judicial de asuntos en honor a la verdad muchos de ellos no tienen nada que ver con usted usted los ha heredado pero usted ya que está tendrá que hacer algo para bien o para mal con estas cuestiones y algunas no las ha heredado vienen en su mano han llegado a su mesa y ha tomado unas decisiones que ha sido el no tomar decisiones hablo en concreto con Altenia y el pliego de mantenimiento de zonas verdes porque es en actividad por su parte cuando el juzgado muy probablemente condena al ayuntamiento por daños o obliga al ayuntamiento a que se firme el contrato y eso suponga dinero para los vecinos de Leganés ¿quién se va a hacer cargo de ese dinero? ¿Usted como asesor jurídico qué es lo que asesoró al alcalde? ¿Que no se hiciera nada? ¿Va a ser usted corresponsable política y jurídicamente de lo que suceda con ese asunto? Por ejemplo o entre otros cuando lo del parque Picasso nos suponga otro millón de euros más en intereses porque se demore lo que tenemos que pagar antes o después ¿quién va a pagar eso? ¿Lo va a pagar usted? ¿Lo va a pagar el alcalde de Leganés? No, lo vamos a pagar los vecinos de Leganés por eso está usted aquí para que nos explique esas cuestiones que usted cobra un sueldo muy generoso no por pegar panfletos del señor Santiago Llorente no por ir a comilonas con la secretaria general del Partido Socialista de Madrid sino porque se supone que usted tiene unos conocimientos jurídicos y que va a servir y va a ser útil a los vecinos de Leganés y que nos va a suponer que en los pleitos mejore las condiciones de las arcas municipales pero ya usted lo único que le he visto es el día del juicio de los directores generales servir ahí un poco no sé si de espía o de acompañante del letrado con su historial es decir no era usted el que llevaba el asunto pero tenía que estar ahí pendiente de lo que hacía el compañero el señor Jaime Tienza es para lo único que yo le he visto en los juicios es decir como un poco de comisario político sinceramente señor Borreguero usted ahora no tiene límite de tiempo dedique el tiempo a explicar lo que quiera pero sobre todo cuéntenos cuéntenos estos asuntos que nos van a suponer entre 15 y 20 millones de euros a las arcas municipales en muchos de los casos no está a día de hoy presupuestado nos encontramos con sorpresas como que venga por urgencias como en este pleno lo debería de los estudiantes un millón de euros y nos gustaría una contestación seria rigurosa profesional de todo un jefe de la asesoría jurídica que se levanta 90.000 euros al año de todos los vecinos de Leganés nada más y muchas gracias muchas gracias señor Borreguero tiene el turno de palabra sí muchas gracias señor alcalde presidente en mi primera intervención he intentado delimitar el alcance de las funciones de la asesoría jurídica en la primera parte de la intervención para para explicar por qué no corresponde asesoría jurídica sino a las a la delegación pertinente o al área pertinente dar la información sobre el contenido de los expedientes judiciales la asesoría jurídica desde luego ha ido ha remitido información a los grupos políticos en esa línea de transparencia iniciada efectivamente no habrá habido algún malentendido señora Cruz pero efectivamente se remitió la primera se remitió la primera información en enero con el primer arrastre de los expedientes en trámite y luego a partir de ese compromiso era una vez al mes se remitía la información y así se ha hecho con la situación resultante a finales del mes de febrero pero en cualquier caso posiblemente me he explicado posiblemente me he podido explicar me he explicado mal claro no se remitió una primera se remitió en el mes de enero a través de la alcaldía un listado de los expedientes en trámite que era un listado bastante numeroso si no recuerdo mal como de 14 páginas y a partir de ahí el compromiso no era que inicialmente no era remitir todos los meses otra vez el listado de trámites sino remitir altas y bajas por eso lo que se remite a finales de febrero es las modificaciones que consisten en informarles de las sentencias que han recaído o finalizaciones de procedimiento porque en algunos casos no son por resolución sino por desistimiento y la relación de los nuevos procedimientos que se dan de alta en la aplicación de procedimientos judiciales que se les da de alta no cuando se interpone no cuando se se presenta la demanda sino cuando se interpone el recurso en el caso del contexto administrativo pidiendo el expediente al ayuntamiento de Leganés a la administración en este caso de hecho hablando de la de la reclamación de Altenia todavía no está presentada la demanda lo que han hecho es anunciar la interposición del recurso bien yo quería en cualquier caso si hay alguna duda a ese respecto de la información estamos a su disposición para aclararlo si es que no está claro cuál es o de qué otra forma tenemos que enviar esa información para que quede más claro sobre todo cuál es el contenido el contenido de la misma y sin prejuicio de lo cual como decía insisto en que los expedientes están todos a disposición de ustedes en la asesoría jurídica como no puede ser de otra forma en el ejercicio de sus funciones de acceso a la información y a los expedientes que figuren no solo en la asesoría jurídica sino en el conjunto del ayuntamiento de Leganés efectivamente hay una serie de procedimientos judiciales muy relevantes en marcha algunos que están en fase de ejecución no de ahora sino de hace tres, cuatro, cinco años yo no les puedo dar la información directa porque efectivamente la información concreta perdón porque efectivamente la solitud de comparecencia no se concretaba ningún expediente de forma que entenderán ustedes que en los más de doscientos cincuenta expedientes que hay en trámite no pueda conocer ahora las fechas y la casuística de cada uno de los procedimientos casuística que por otro lado seguramente conocen ustedes incluso mejor que yo porque no derivan en algunos casos de procedimientos de los últimos meses sino de bastantes años algunos de ellos por tanto considero que si este pleno considera que tiene que realizarse un estudio de cualquiera de ellos por supuesto la medida en la que las posibilidades de asesoridad jurídica y darles información al respecto se las daremos la valoración como les decía mi primera intervención la valoración acerca de cuáles son las estrategias políticas o las estrategias de gestión que ha realizado el Ayuntamiento de Leganes que hace o que va a realizar respecto a cada uno de los procedimientos judiciales derivados a su vez de procedimientos administrativos siento decirles que no corresponde a esta asesoridad jurídica que lo que hace es estudiar desde el punto de vista técnico procesal jurídico establecer plantear opciones y realizar los responsables políticos yo no puedo realizar ningún tipo de valoración respecto de por qué se está en cualquiera de los procedimientos en la situación en la que se está porque creo que es vamos creo no estoy convencido de que eso es algo que tienen que realizar tienen que hablar ustedes en otra sede con los responsables políticos del Ayuntamiento y yo no soy un responsable no soy un responsable político desde luego yo no establezco estrategias la asesoridad jurídica asesora plantea como les decía opciones de carácter jurídico y técnico procesal y por tanto no me cabe a mí realizar valoraciones y mucho menos de las valoraciones que a efectos económicos efectivamente muy relevantes para esta casa efectivamente supongan estos procedimientos judiciales porque ni yo participo en la elaboración del presupuesto ni en el seguimiento del presupuesto y por tanto nada puedo aportarles al respecto también quería insistir un poco en lo que se ha dicho en lo que se ha dicho respecto del desempeño del puesto de la asesoridad jurídica desde luego Dios me libre de compararme con el profesor Tomás y Valiente o cualquiera de los otros insignes juridistas de este país Dios me libre ustedes jamás me podrían decir eso ni algo ni algo mínimamente parecido desde luego insisto en que como estoy citado como titular de la asesoridad jurídica cualquier otro tipo de consideraciones de carácter personal porque es mi decisión personal quedan fuera de todo de todo lugar en esta comparecencia o cualquiera de las que se puedan realizar en el futuro como les decía soy funcionario de carrera del Ayuntamiento de Madrid por supuesto accedí a mi puesto por oposición tengo una trayectoria de 33 años de servicio de ellos 20 como técnico de administración general y antes como auxiliar administrativo y como administrativo los tres puestos los gané por oposición he ocupado diversos puestos públicos mediante convocatorias convocatorias públicas al igual al igual que se me ha designado para el puesto que en estos momentos ocupo mi trayectoria tampoco tengo por qué explicarla detalladamente porque entre otras cosas está en el propio acuerdo de la Junta de Gobierno de mi nombramiento que ustedes posiblemente hayan revisado de manera exhaustiva por tanto desde el más profundo respeto hacia las otras ocho personas que se presentaron al puesto a las que yo respeto muy profundamente porque las considero compañeras de profesión y compañeros de profesión creo que solo desde la ignorancia o desde la mala fe se puede poner en duda mi capacidad para optar al puesto luego la capacidad para el desempeño efectivamente es algo que me tendré que ganar en el día a día estoy muy orgulloso de ser funcionario del Ayuntamiento de Madrid en el que continúo siendo funcionario ahora en servicios especiales y a que me reincorporaré cuando se produzca el cese en mi actual puesto en este Ayuntamiento puesto del que también me considero también estoy orgulloso y desde el que participo en la medida de mis posibilidades en el objetivo que desde el Ayuntamiento de Leganés se preste el mejor servicio a la ciudadanía que es a fin de cuentas a quienes nos debemos todos quienes trabajamos en la Administración Pública tanto los que trabajamos desde la óptica profesional como ustedes que trabajan desde la óptica desde la óptica política con motivo del desempeño de mi puesto ya se ha dicho percibo exacta y estrictamente las retribuciones legalmente establecidas que son idénticas a las de los otros altos funcionarios de este Ayuntamiento Secretario General del Pleno Interventora General titular de la oficina de la Junta de Gobierno y el Tesorero mismas retribuciones por otro lado que percibieron mis antecesores en el puesto y las que percibiría cualquier otro funcionario de carrera que accediera en el futuro al mismo de todas formas yo tampoco soy el órgano al que no soy aquí en ustedes deben dirigir la pregunta acerca de si mis retribuciones son correctas o incorrectas existe entiendo una delegación que es la que deberá en todo caso explicarles cuáles son los motivos la historia de las retribuciones de este puesto como del resto de puestos del Ayuntamiento y cuáles son las decisiones que ustedes consideren pertinentes adoptar en el futuro yo no voy a serlo porque yo no soy responsable de recursos humanos de este Ayuntamiento como les decía el titular de la asesoría jurídica ejerce las funciones que le están legalmente encomendadas sin que corresponda al mismo el ejercicio de competencias de carácter decisorio el titular de la asesoría jurídica no forma parte del equipo de gobierno ni de dirección política ni participa ni puede participar en la elaboración de objetivos o estrategias de carácter político limitándose sus funciones a las referidas al asesoramiento jurídico que no puede ser que no puede tener otro fin que la constatación de que las actuaciones de los órganos decisorios se ajusten en todo momento a derecho insisto no voy a entrar en ningún momento en consideraciones políticas porque para eso yo no soy el interlocutor eso lo seguiré poniendo en manifiesto cuantas veces se me pida que realice una intervención relativa a estrategias o objetivos políticos respecto de los que no tengo nada que decir porque considero que son ajenos a mi desempeño como jefe de la asesoría jurídica yo no he venido al Ayuntamiento de Leganes a ser el abogado del alcalde o del equipo de gobierno sino para dirigir en mi condición de funcionarios de carrera un órgano administrativo reservado a funcionarios de carrera con unas funciones legalmente determinadas y para poner de mi parte cuanto pueda para que en la medida en la que tenga que ver con mis cometidos la administración del Ayuntamiento de Leganes funcione cada vez mejor y tengo mucho empeño no solo en aclarar esto a los señores concejales y concejalas sino de manera muy especial al conjunto del personal que trabaja en el Ayuntamiento de Leganes para concluir quiero realizar una última reflexión acerca de lo que considero un hostigamiento y señalamiento personal que se viene realizando desde incluso antes de mi incorporación a este Ayuntamiento solo espero que este hostigamiento no tenga consecuencias para mí ni para mi entorno familiar que tengamos luego todos que lamentar ante ello manifestar que desde mi llegada he desempeñado en mis funciones con completa profesionalidad lealtad a la institución y así lo seguiré haciendo mientras continúe trabajando en este Ayuntamiento muchas gracias muchas gracias señor Borreguero por su comparecencia puede retirarse pasamos a la primera de las seis interpelaciones que es la presentada por el Grupo Municipal Unión por Leganes Uleja al alcalde de Leganes para que explique el convenio del Ayuntamiento de Leganes con Parque Sur ponga a disposición del Grupo Municipal el contenido del mismo y los gastos cargados en los últimos años al citado convenio y nos detalle sus planes al respecto para esta legislatura tiene la palabra el proponente que es el señor Delgado Gracias señor alcalde esta intervención es muy breve esperando que sea muy extensa la del alcalde explicándolo porque la pregunta es ¿qué hay de los convenios del Ayuntamiento con Parque Sur? Entendemos que existen aunque nunca los hemos tenido físicamente no sabemos el clausulado de esos convenios desconocemos el importe concreto el que está comprometido la entidad Parque Sur con el Ayuntamiento de Leganés y en concepto de que sí que hubo en la pasada legislatura alguna intervención al respecto por el concejal del área en el que he venido a entender que hubo algún convenio del año 87 2003 o algunas adendas que ha ido en los diferentes años que intervención en su día nunca tuvo ningún control sobre ni lo que se ingresaba ni en qué se gastaba no sé si ahora es así o ha dejado de ser desconozco si en los presupuestos actuales en el borrador no me ha parecido verlo y si es así pues pido disculpas pero yo no he visto ingreso Parque Sur no lo he visto ni gastos Parque Sur no lo he visto pero si es así pues no lo he visto y ya está me gustaría que el alcalde nos aclarara esta cuestión porque son en torno a 100-120.000 euros que son para un ayuntamiento como Leganes una buena cantidad de dinero para hacer muchas cosas y nos gustaría saber en qué se van a destinar y en qué se pueden destinar y qué control tienen es decir no tiene otro objeto esta interpelación que se nos aclare una cuestión que por H o por B nunca termina de ser transparente y también le animaría a que se nos facilitara toda esa documentación a todos los grupos políticos es decir los documentos los convenios las actualizaciones que haya habido y los últimos ingresos y gastos que se hayan llevado a cabo a cargo de estos de estos convenios no tiene ningún otro objeto esta interpelación nada más y muchas gracias muchas gracias no tengo ningún problema en aclarar solo a mí me causa algo de duda el que después de casi nueve años usted no tenga el convenio pero vamos que si no lo creo vamos la verdad que me sorprende que a lo largo de estos años no se lo hayan facilitado pero vamos no tengo ningún problema en enviárselo a todos los grupos municipales el único convenio que hay está firmado con fecha 18 de mayo de 1995 es decir desde hace casi desde hace ya más de 20 años es un convenio que está obsoleto porque bueno pues está bien clausurado de hecho los intervinientes en el documento en ese convenio algunos han desaparecido se han ido del Parque Sur y los que aparecen en ese convenio pues ya no están como decía está obsoleto pero yo se lo remito para que lo puedan leer sin ningún tipo de problema desde hace ya años lo que hace el ayuntamiento es emitir una carta de pago a Parque Sur a la comunidad porque los titulares del convenio son la comunidad de propietarios del centro comercial Parque Sur y Unibail Rodanco Inversiones sociedad limitada unipersonal por un lado y por otro el ayuntamiento de Leganes lo que se hace lo que se ha hecho todos los años es emitir una carta de pago es decir un recibo para que nos entendamos ellos van al banco lo pagan y entran a la caja del ayuntamiento íntegramente 108.133 euros con 68 céntimos que es lo último que se ha cobrado 108.000 euros un poquito más de 108.000 euros que entran a la caja del ayuntamiento que aparecen contabilizados como un ingreso de Parque Sur para que nos entendamos de la comunidad de propietarios y de Unibail Rodanco y que a partir de ahí pues es como un ingreso más del ayuntamiento no vinculado a ningún gasto en concreto es decir es como el IBI como el IAE como muchos otros ingresos como cualquier tasa entran a formar parte del presupuesto de ingresos del ayuntamiento y no tienen contrapestación es decir con ese dinero no estamos pagando nada en concreto es decir pagamos el conjunto de los gastos del ayuntamiento en el convenio original se establecía una serie de elementos publicitarios que debía tener Parque Sur en diferentes eventos por ejemplo se hablaba cuando lo lean ustedes se hablaba de las fiestas del Carrascal que ya no se celebran entonces bueno pues es verdad que el propio centro comercial también pues se encuentra incómodo con ese convenio pues porque bueno pues ya no ellos no perciben la contraprestación de esos ingresos que realicen todos los años en algunos polideportivos como por ejemplo en Europa siga habiendo publicidad de Parque Sur como contrapestación de ese ingreso que nos hacen todos los ayuntamientos todos los años pero como le decía no está vinculado concretamente prácticamente nada ¿qué tenemos que hacer ahora? redactar un nuevo acordar un nuevo convenio con Parque Sur y buscar el beneficio de la ciudad y habrá que buscar un un clausulado actualizado a las circunstancias de hoy y y que sirva pues para mejorar si es posible estos ingresos que obtenemos del centro comercial como le decía un poco no sé no se me ocurre nada más que contarle este caso yo le remito a todos los grupos municipales el convenio este del año 95 le digo que estamos trabajando para hacer un convenio nuevo más actualizado pero que va a pasar también eso porque bueno pues que el Ayuntamiento siga emitiendo un recibo ellos lo pagan y el Ayuntamiento se comprometerá bueno pues a poner el nombre Parque Sur pues alguna cosa habrá que ver exactamente en qué que todavía no está no está definido pero ahora mismo a día de hoy el convenio no sirve para pagar estrictamente nada no hay nada que se pague con ese dinero entre las arcas del Ayuntamiento y y como una tasa más un ingreso más y no tiene ningún tipo de contraprestación no sé si le puedo aclarar algo más señor Delgado Sí, gracias por su por su información que es que es nueva información y además contradice otras informaciones dice que le sorprende que después de nueve años aún no sepamos el convenio pero es que estando usted en ese gobierno tanto el Partido Popular como Unión Poleganés reclamábamos si existían esos convenios con Parque Sur y estaba usted en ese gobierno y el señor Raúl Calle decía que no existía ningún convenio con Parque Sur con lo cual claro es muy difícil hablar de si existen los convenios o sí o no cuando uno de su propio gobierno decía que no existía ningún convenio con Parque Sur hoy usted dice que lo que hay es una carta de pago que se ingresan 108.133 euros al Ayuntamiento y que luego el Ayuntamiento pues bueno en función de sus necesidades va disponiendo ese dinero pero tenemos conocimiento histórico de que se pagaba pues por confeti pirotécnica Lucas carga y descarga de platos cortinas Europa y no era el Ayuntamiento sino que iban las empresas y cobraban directamente de Parque Sur sí, sí estamos hablando de la pasada estando usted de miembro del gobierno es decir que usted no ha aterrizado de alcalde que usted lleva ya aquí desde el año 95 en la pasada legislatura no en la anterior en la anterior en la pasada legislatura el Partido Popular creo reconocer que hizo algún esfuerzo por clarificar esta cuestión y pienso que lo que usted está contando la carta de pago viene de la pasada legislatura no viene de toda la historia de los convenios con Parque Sur en cualquier caso creo que en esos convenios que a día de hoy seguimos sin tener en nuestras manos y usted se ha comprometido a entregárnoslo yo se lo agradecería creo que también me incluía por ejemplo que se cedían los espacios de Parque Sur para que hubiera una oficina del consumidor creo recordar porque en alguna de las estoy aquí en la transcripción del pleno de aquel día del 14 de febrero del 2012 se habló sobre esa cuestión pues no sé si viene en el convenio o no porque como no está en nuestra mano en cualquier caso son elementos que nos hacen ver que no se está siendo transparente una cuestión que yo entiendo que no debería de ser opaca por lo tanto simplemente animo al alcalde a que ponga en conocimiento de todos los demás la misma información que usted posee y que en una mesa de trabajo conjunta podamos analizar a qué se puede destinar ese dinero de Parque Sur porque yo entiendo que no debería ser tanto dedicado a cuestiones genéricas del ayuntamiento sino a lo mejor vinculadas a cuestiones específicas como puede ser deporte cultura festejos no sé yo creo que ese era el objeto de por qué se hacía esa ayuda por Parque Sur y no para no sé gastos generales o luz o teléfono del ayuntamiento de Leganés simplemente apuntar a esas cuestiones y bueno animarle a que nos pase esa información cuanto antes y que demos luz sobre un convenio que aunque usted dice que es del año 95 nosotros tenemos información de que ha habido diferentes adendas cambios y modificaciones por lo tanto pues no sé yo usted me lo dice si usted es el alcalde de Gane yo le creo pero me gustaría que también revisara si ha habido algún si de repente puede aparecer algún legajo o aparece algún nuevo documento de año posterior al 95 que modifica ese convenio y que también se nos diera cuenta de los últimos años como ha sido visado esos ingresos y esos gastos a cargo de este convenio y nada más y muchas gracias muchas gracias vamos como le decía no tengo ningún problema en enviar ese convenio yo creo que no hay ninguna adenda pero vamos me lo voy a volver a revisar y si la hubiese yo se la envío dice el señor le digo que sí el año pasado en la pasada legislatura se hizo se hizo un borrador se reactó un nuevo borrador de convenio pero que yo sepa no se llegó a firmar yo no lo he visto firmado bueno luego si quiere aclarar el señor le digo vamos yo creo que no se llegó a firmar yo he visto el expediente un borrador un nuevo documento en el que estuvieron ustedes trabajando pero vamos no se llegó a firmar pero bueno en cualquier caso yo le envío todo lo que haya en el ayuntamiento lo que sí que es cierto es que desde hace ya bastantes años yo creo que a petición hace ya unos cuantos años de la intervención del ayuntamiento lo que se dejaron es de pagar gastos directamente desde el parque sur sino que lo que se hace es ingresar el dinero en la caja del ayuntamiento ingresarlo directamente y a partir de ahí es un ingreso más que no está vinculado a ningún gasto que lo queremos vincular a algún gasto en concreto bueno pues habrá que decidirlo pero ahora mismo no está vinculado a ningún gasto yo creo que incluso a parque sur ellos preferirían por lo que hablo yo con ellos que estuviese vinculado a un gasto aquí llega el dinero y se ingresa a las arcas del teletro se contabiliza el dinero está ha llegado y es bueno pues un ingreso más como le decía que bueno eso es lo que se está haciendo desde hace ya unos cuantos unos cuantos años es cierto que en el convenio original en el año 25 se establecía la posibilidad de establecer una o de abrir una oficina municipal de información al consumidor en las oficinas de parque sur que nunca se ha llegado a abrir y bueno ya digo es un convenio de hace 20 años vamos y que por tanto bueno pues hay que revisarlo en profundidad no sé si le parece le pasa mola aunque esto es una interpelación no tengo ningún problema en que se le digo si 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 quiere usted aportar alguna información más muchas gracias buenos días a todos bueno convenios de parque sur desde el año 95 si yo no recuerdo mal había cuatro uno se iba renovando año tras año que era por un importe si no recuerdo mal y estoy hablando de cabeza de 60.000 euros estaba el del año 95 luego estaba el de verde cora y otro que había en proceso es decir que había varios convenios con parque sur cuando nosotros llegamos a gobierno en el año 2011 parque sur lo que hacía es bueno las distintas delegaciones mandaba una factura a parque sur y decía páguese a este señor y fuera de todo control de intervención cuando llegamos nosotros a gobierno lo que se hizo fue exigir a parque sur que hiciera un abono directamente al ayuntamiento para que pasara el control de intervención y a partir de ahí es verdad que se distribuía a las áreas correspondientes que son deporte festejos y cultura es decir no van las arcas generales por lo menos como se hacía antes a las arcas generales y se acabó no van las arcas generales y dentro de las partidas de los de esas tres concejalías salía pues tanto le corresponde a uno no recuerdo si era deporte es un 40% otro 40% festejos y un 20% cultura una cosa así pero si que venían determinados por qué concepto y por qué iban y los importes es decir que por lo menos en este pleno en este presupuesto no sé yo no encontró lo que dice el señor Atienza encontró los 47.000 de verde cora pero no los 180 los 108.000 los 110.000 de este de este convenio en cualquier caso le remitimos le remitimos la informa señora Atienza venga señora Atienza para acabar de aclarar este asunto vamos a ver la última cosa que hay de Parque Sur es precisamente una orden de pago firmada por su puñeletra de 108.000 euros que la que ha leído el 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 alcalde es decir que me imagino que de esos 65.890 ha ido por lo que sea por los ajustes o por la suma que usted dice a una única parte de pago de 108.000 euros que es lo que ha dicho el alcalde ah es que le he entendido yo no es lo que dice el señor Atienza 108.000 euros perdone es que lo mismo le he malinterpretado yo mal que no está en el presupuesto 55.027 el borrador ya para que la busquen clave económica 55 ustedes en el 2014 presupuestaron 43.360 y nosotros hemos presupuestado 100.000 pone Parque Sur bueno vale vale pues ahí ahí es donde los vamos a incluir bueno pasamos a la siguiente interpelación señor Delgado pero no me cierro yo que soy el bueno venga por aclarar venga pero una cosa muy breve venga más que nada como están hablando todos menos los interpelantes interpelados simplemente creo que ha quedado claro que es una cuestión que no es pacífica que no es para nada transparente y que se necesita un estudio serio y riguroso porque es una cosa muy en fin que levanta muchas sospechas y que no se sepa ni cuánto es el dinero ni a qué se ha dedicado ni cuántos convenios existen ni cuántas se ha habido modificaciones o no yo creo que merece que desde ya mismo mañana mismo nos reunamos los grupos políticos los portavoces y hablemos qué sucede con los convenios de Parque Sur simplemente es mi turno final invitarle a que sí, pero que no es un problema de falta de transparencia porque en el presupuesto está y en la contabilidad del ayuntamiento está luego no hay falta de transparencia ahora que usted requiere más información no hay ningún problema pasamos a la siguiente interpelación que es la del grupo municipal ULEJ también para que explique para que el alcalde presente explique el motivo por el que los vecinos de Leganes tengan que abonar más de 2.200 euros en menos de nueve meses de su mandato de comilonas en restaurantes alguno fuera de Leganes y si ha previsto algún plan de autoridad gastronómica señor Delgado ah, perdona señora Neria que hay buenos días a todos y a todas muchas gracias señor alcalde intentaré ser lo más concisa posible para que haya total claridad y transparencia en mis palabras y espero que en las suyas este asunto que nos trae aquí ahora en esta interpelación es que usted nos aclare los gastos diversos y de representación de alcaldía presidencia en una serie de comidas cargadas a la partida de alcaldía que suponemos que habrá otras en otras partidas y concretamente me refiero a las comidas que nos han pasado desde el día 19 de junio del 2015 hasta la última fecha que tengo es la del 15 de febrero del 2016 son 14 comidas cinco de ellas curiosamente con la prensa una de ellas concretamente en el restaurante cebadero de 858 con 40 euros y de las cuales le voy a decir que solamente uno una de esas comidas entiendo yo como una comida que pueda entender que se cargue a estos gastos diversos y de representación y es la comida concretamente del 7 del 11 del 2015 que además ustedes hacen una concreta directamente en este documento oficial que me han remitido porque además dice almuerzo institucional con el alcalde de Conchali por lo tanto solo con la palabra institucional incluida en eso ya me parece que es justificable pero el resto de comidas por lo que hay aquí solamente veo almuerzo señor alcalde desayuno trabajo con medios de comunicación almuerzo señor alcalde almuerzo señor alcalde almuerzo señor alcalde y veo una del restaurante alambique de Alcorcón que curiosamente es almuerzo de trabajo del señor alcalde con miembros de la prensa en Alcorcón y además de esto también veo otro almuerzo en el restaurante Baco de Getafe curiosamente propiedad de uno de los dueños de medios de comunicación local como es el Alcabo de la Calle además constructor entonces me gustaría darle la oportunidad de explicarse con esa transparencia que usted tiene por bandera creo que esto no le va a llevar el concretarlo cajas como es en el caso de la anterior interpelación porque mire a 15 minutos es a minuto por comida lo que me tiene usted que explicar porque no ha compartido mantel o sea que yo creo que le da tiempo de sobra y si hoy tiene alguna apuesta con algún compañero de cuántas veces le voy a nombrar el cebadero van a ser tres van a ser tres las comidas o sea que hoy gana la apuesta nada más le dejo que me dé usted las explicaciones que crea conveniente y apropiada muchas gracias muchas gracias pues si le voy a explicar lo que crea yo conveniente por supuesto mire no hay ninguna comida en esas comidas institucionales con ningún amigo mío ni con ningún familiar mío ni con nadie de mi partido son comidas estrictamente institucionales gestionadas en el seno de mis relaciones institucionales con otras administraciones hay comidas con directores generales de la Comunidad de Madrid con directores de medios de comunicación con sindicatos regionales y con asociaciones empresariales pero no le voy a explicar con quién he comido no le voy a explicar con quién he comido o sea que usted tranquila que no le voy a explicar con quién he comido porque tendría que preguntarle a esa persona si quiere que dé esa información o no entonces no se lo voy a explicar en cualquier caso son comidas institucionales hago un uso moderado de los gastos institucionales hay una comida como usted bien ha señalado alrededor de 850 euros con la prensa ahí comimos con 19 periodistas de información local aquí en Leganés y el resto son las comidas que usted ha señalado y algunos desayunos de prensa que hemos efectuado pues al terminar alguna de las ruedas de prensa de la Alcaldía ese es el uso que le hemos dado como decía un uso moderado en mi opinión de los gastos institucionales de la Alcaldía y esa es la política que vamos a seguir teniendo realizando una serie de gastos moderados institucionales le puedo decir que tenemos cuidado con los gastos por ejemplo el alcalde Conchalí estuvo cuatro días en Leganés y como usted ha podido ver ahí solo hay una comida ¿por qué? porque ya sé que ustedes van a sacar este tipo de cosas yo desde el primer día sí, sí yo sé cómo sustituirlo entonces el kilometraje del coche dónde voy dónde vengo las comidas quién es mi mujer mi prima mi abuela si yo sé que como es el estilo de un Leganés pues tenemos cuidado con las comidas de hecho cuando viene el alcalde Conchalí se lo explicamos entonces nos pasa esto entonces como nos pasa esto el señor alcalde va a pagar de su bolsillo algunas comidas con el alcalde Conchalí otros compañeros del gobierno van a pagar otras comidas con el alcalde Conchalí porque si no no van a criticar entonces bueno pues intentamos como decía hacer un uso de moderado y lo último y para terminar esta primera intervención me gustaría que nos explicasen los señores de ULEG por qué cuando un concejal de Unión por Leganés va a una comida institucional del ayuntamiento representando correctamente a su grupo igual que van otros concejales de otros grupos municipales eso es una comida y cuando no va ese concejal de Unión por Leganés a la comida eso se transforma en una comilona por qué esa duplicidad en el léxico por qué si el concejal de ULEG no está en la comida es una comilona y cuando está el concejal de ULEG en la comida es una comida normal institucional por qué cuál es la vara de medir por qué utilizando vara de medir si está el concejal de ULEG institucional y comida si no está el concejal de ULEG es comilona explíqueme lo que me gustaría saberlo muchas gracias señora Nidia mire señor alcalde yo pensé que iba a ser usted más inteligente y que hubiera tenido tiempo para prepararse todo esto pero no se preocupe que igual que usted me da las aclaraciones que dé conveniente yo le voy a interpelar a usted de la manera que yo crea conveniente mire lo importante tiene que ser lo importante pero de verdad el orden de prioridades tiene que estar muy claro y desde luego gastarse 858 euros en una comida con la prensa me va a perdonar usted pero a mí no me parece que eso entre dentro del orden de prioridades que hay hoy en día en este ayuntamiento porque las cosas se hayan hecho así desde hace mucho tiempo porque ustedes vengan haciéndolas así como han declarado en la prensa que esto es lo normal no quiere decir que esté bien hecho bajo nuestro punto de vista esto no está bien no intente usted normalizar situaciones que no son normales porque a usted se lo parezca y a su equipo de gobierno porque a Unión por Leganes no se lo parece y esto es un posicionamiento político tan respetable como el suyo con una diferencia y es que usted tira de fondos públicos la libertad de hacer política está en elegir bien las actitudes por las que hay que tomar efectivamente los ciudadanos les han repartido a ustedes en la baraja una serie de cartas y a usted le ha dado más triunfos que a nosotros pero le garantizo señor alcalde que Unión por Leganes no jugaría igual la partida con los mismos triunfos en la mano que como lo está haciendo usted respecto a lo que usted dice de temas personales le voy a decir que ya estoy harta de su victimismo y que deje usted de decir que Unión por Leganes tiene este tipo de forma de hacer las cosas cuando nos sentamos aquí todos nosotros le voy a pedir por favor que guarde silencio porque yo estoy siendo muy respetuosa cuando nos sentamos aquí todos nosotros a partir de ese momento bajo mi consideración dejamos de tener vida pública vida privada perdón pero si tenemos vida íntima y somos cada uno de nosotros que nos sentamos aquí los que debemos de proteger a nuestros seres cercanos en mi caso creo o sea le digo de verdad que en su caso creo que ha sido usted el que ha cometido el error de no proteger a su entorno pero nosotros como oposición tenemos que decir lo que nos parece que está bien y está mal y a nivel personal nosotros contra usted no tenemos nada contra con ningún miembro de su equipo de gobierno dejen ya de utilizar esa bandera del victimismo miren hoy por ejemplo todos los que estamos aquí estamos representándose a los ciudadanos de esta ciudad estamos en un pleno y representando a todos los ciudadanos de este pueblo a nosotros no se nos pasa por la cabeza el irnos ahora a comer como comemos todos los jueves que tenemos pleno y cargar la comida a los ciudadanos de este pueblo y estamos perfecto ni a ninguno pues entonces no entiendo porque en otros sitios tienen ustedes entienden los gastos de representación los ciudadanos perdona señora Neria por favor dejen terminar señora Neria si si se pone nervioso si porque claro tiene que ir acabando le faltan cuatro segundos señora Neria si mire le quería decir los ciudadanos luego nos ven lejanos y no entienden este tipo de cosas a mi como política me ha parido la calle y entonces a todas las personas que he preguntado si justificaba estos gastos nadie me ha dicho que estuvieran bien justificados como una cuestión institucional y de representación le vuelvo a decir son políticas de otros tiempos políticas a la vieja usanza hablan ustedes de transparencia y no me quiere decir con quien comparte mantel cuando se reúne este con ciertas personas no sé exactamente a quien representa si a los vecinos de San Icasio de Zarza no lo sé no lo sé a quien representa en nueve años este grupo municipal de Unión Puebla no ha pagado nunca con dinero del grupo ninguna comida y le voy a decir otra cosa más nosotros también damos rueda de prensa pero una de dos o la prensa viene desayunada o si tenemos que invitarles a un café lo pagamos todos de nuestro bolsillo ustedes deberían de hacer lo mismo nosotros según el señor Atienza decía antes decía que todo esto estaba presupuestado lo único que le pedimos es que se corten un poco más o sea entendemos que hay cosas que tienen que ser gastos de representación pero esto no nos lo parece nos parece llenar barrigas de prensa para que luego salgan titulares amables y se lo digo así señor alcalde menos mal que todavía hay prensa que saca a Leganes a nivel nacional como el mundo como el país pero bueno si queremos seguir así y otra cosa más a mí no me tiene usted que explicar con quién va a comer mientras lo pague usted pero si lo paga con el dinero de todos los ciudadanos de Ganes por supuesto que me lo tiene que explicar a mí y a todos los ciudadanos que somos a los que representamos aquí si le viene bien bien y si no también y otra cosa más en la comida de reyes que sé por dónde va usted señor alcalde mis compañeros aquí presentes dijeron que cuánto se debía no sé si los demás los dijeron o no a Unión por la Ganesul no nos van a poner la cara colorada por este tipo de cosas señor alcalde dejemos el victimismo que yo he venido aquí con muy buenas intenciones y usted no ha sabido dosificar todo esto muchas gracias muchas gracias bueno eso da buenas intenciones lo dice usted yo respeto lo que usted dice pero también déjeme a mí opinar sobre lo que usted dice usted dice que viene con buenas intenciones yo creo que no yo creo que ustedes casi nunca vienen con buenas intenciones y que no tienen escrúpulos pero esa es mi opinión esa es mi opinión igual de respetable que la suya y creo que utilizan un tono faltón porque yo les digo yo no he explicado a dónde van ustedes a comer y dónde no o de a qué cócteles van pero bueno algunos y van a algunas comidas yo lo que les pregunto es por qué eso es una comida y cuando no están es una comida explíquemelo es diferente vara de medir y usted dice yo haría otra cosa si estuviese en el gobierno pero no están en el gobierno estamos nosotros Partido Socialista Problema Española y Izquierda Unida y tomaremos las decisiones que nos parezcan apropiadas para poner en marcha y para seguir trabajando en la ciudad y eso es lo que vamos a hacer hacer un uso moderado de este tipo de gastos que evidentemente son legales pero todos queremos hacer un uso moderado de los gastos porque nosotros tampoco pasamos comidas como bien le he dicho de mis compañeros porque no hay ni un solo concejal que haya pasado ni una sola comida en estos nueve meses le estoy hablando yo señora Ney cállese ahora no que estoy hablando yo yo le he escuchado o no pero bueno ya he pedido que se calle ahora le pido a usted que se calle también entonces ningún concejal del equipo de gobierno ha pasado ninguna comida solo he pasado yo las comidas que usted tiene que se las hemos dado con total transparencia porque usted puede opinar usted no está de acuerdo fenomenal entonces si no se lo voy a decir señor Delgado cállese que esté hablando yo señor Delgado bueno pues entonces termino mi interpelación diciéndoles que vamos a seguir haciendo un uso moderado como no puede ser de otra forma no me va a sacar de mis casillas señor Delgado que es lo que a usted le gusta el circo político no le voy a entrar al trapo y pasamos a la siguiente interpelación que es la del grupo municipal Unión por Leganes ULEJ al alcalde presidente para que explique los costes del proyecto Leganes Smart People y la participación del Ayuntamiento de Leganes en el Congreso Nacional de Innovación ¿quién va a intervenir en representación de ULEJ? Ah perdón señores de Leganes perdónenme que me he confundido sí me encanta sí perdonen perdonen ustedes la señora Cruz es la que tiene la palabra muchas gracias bueno cierta fijación se confunde de quienes son los grupos interpelantes así que denota nuestro Ayuntamiento ha participado la semana pasada en el Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos que para que lo sepan nuestros vecinos y vecinas es un foro patrocinado por grandes empresas de comunicación y tecnología que suelen ser luego también las mismas empresas adjudicatarias de los proyectos o a las que se les compra la tecnología por parte de las administraciones un foro que al final lo que organiza son eventos para conseguir negocios a través de las propias administraciones públicas un congreso que también es un foro que organiza encuentros de autopromoción particular de sus participantes que normalmente cuando organiza conferencias pues estas personas que acuden a las conferencias suelen cobrar recientemente de hecho en un evento organizado aquí el secretario municipal de otro ayuntamiento de Alcira dio una conferencia y el ayuntamiento le hemos pagado por ello también la directora general de nuevas tecnologías del ayuntamiento que ha estado recientemente en otra conferencia en Galicia en otra charla y que no sabemos si ha cobrado por ello teniendo también investigación exclusiva para este ayuntamiento se da la circunstancia de que de que esta persona Virginia Moreno es o ha sido hasta hacía bien poco responsable del programa de contenidos y ponentes de relaciones institucionales del citado congreso el gobierno municipal ha decidido unilateralmente sin contar ni contarnos los grupos de la oposición presentar dos proyectos al citado congreso del que como decía la señora Algonilla es o era digamos organizadora de relaciones públicas que además este año también era candidata a un premio más allá de los nombres muy grandilocuentes de estos proyectos como transparencia desde el código genético la posteridad que queda muy así luego está la realidad municipal que vimos que es primero que se oculta a los grupos de la oposición esta iniciativa nos enteramos por la presa o la página web no se nos ha dejado participar en definir las prioridades para un hipotético plan nuevamente hechos consumados del gobierno en minoría más en minoría de la historia de la ciudad tanta transparencia que el portal de transparencia municipal no suele funcionar y la propia ordenanza que está tramitando su gobierno establece un plazo de 48 meses que no sabemos si quedarán 42 que nos vamos a la siguiente legislatura para ponerlo en marcha tanto presumir de ciudad digital administración 100% digital y ciudad inteligente cuando la realidad es que la web municipal no se actualiza se cae a dos por tres los sistemas fallan tras una década de implantación casi no se utilizan los sistemas de firma electrónica hay una incorrecta gestión documental de la digitalización de documentos la gestión de certificados digitales etcétera mientras la directora de nuevas tecnologías el alcalde y la corte correspondiente estaban en este evento la semana pasada hubo dos ataques informáticos de trollanos a los equipos municipales que si este ayuntamiento se da la circunstancia de que hay más de 100 equipos sin instalar ni poder ser usados por la plantilla para trabajar porque no hay personal para instalarlos o bien no tienen la cualificación que tenemos aparatos y sistemas caros sin desembalar como quien dice ni poner en marcha porque no se ha llegado a decidir quién es quién nos tiene que poner en marcha que tenemos una de las peores web municipales que no se actualiza cuya información no es reutilizable cuesta enormemente encontrar la información o directamente es imposible que el wifi y las instalaciones municipales no funcionan o funcionan mal etcétera etcétera si este evento realmente fuera un evento tan importante se nos hubiera invitado a participar a los grupos municipales de la oposición no se nos ha invitado ni a otros funcionarios con responsabilidades en el ámbito ¿cómo es posible señor alcalde que nos den un premio cuando nuestra web y nuestro portal de transparencia no funcionan cuando existen todos estos problemas que comentaba? ¿vamos a acabar dando suculentos contratos a las empresas patrocinadoras del evento? ¿gastarnos millones de euros en algo que ni creará empleo en la ciudad ni hay garantía alguna de que mejore en realidad los servicios a la ciudadanía cuando las necesidades urgentes que hay que atender de nuestra población son otras? ¿vamos a gastarnos una millonada en tener unas cuantas aplicaciones en el móvil pero que luego los servicios públicos no funcionen en comprar tecnología que luego no vamos a poder ni poner en marcha más allá de darse publicidad y autobombo explíquenos que utilidad social tiene este proyecto para destinar según su borrador de plan de inversiones nueve millones y medio de euros en esta legislatura en inversiones desde nueva tecnología otros dos millones y medio de euros en contratar empresas desde el área de nuevas tecnologías en 2016 responde esto también al reciente cambio de delegación de competencias trasvasando buena parte de la del director general de recursos humanos a la directora de nuevas tecnologías esperamos que el alcalde responda a estas cuestiones recordando la primera frase que usted manifestó en el citado evento que ya es de por sí llamativa no sabemos si vamos a poder llevarlo a cabo sin comentarios muchas gracias muchas gracias bueno voy a contestar a lo que usted planteado en la interpelación porque usted tiene la costumbre de aprovechar su turno de intervenciones para plantear 15 cosas más en las que no estoy para nada de acuerdo pero yo no le voy a entrar ahí porque si no al final no le contesto a lo que usted ha preguntado y me dirá que no le he contestado y si quiero contestarle a esto y le quiero contestar porque estamos muy interesados en saber en que los vecinos sepan en qué situación estamos en esta materia cuáles son los proyectos del gobierno porque aunque usted tenga ese tono crítico ese tono pesimista de la gestión del ayuntamiento nosotros no lo compartimos usted tiene el mismo tono pesimista que el señor Delgado que se acaba de ir perdón que no me he dado cuenta que se ha ido no quería hablar sin que le estuviese delante es decir ustedes en general tienen un tono crítico que impide que las cosas se puedan desarrollar porque en este municipio no hay ordenanza de transparencia porque ustedes votan en contra le hemos traído tres veces al pleno y tres veces han votado en contra y ya no sabemos por qué la primera vez era porque le faltaba no sé qué bueno susanémosle la segunda vez es porque no había habido suficiente trámite de audiencia bueno y de esta tercera vez porque no hemos podido aprobar la ordenanza de transparencia que ustedes se oponen a todos señores delegaremos y por eso no tenemos ordenanza de transparencia pero bueno qué le vamos a hacer bueno se ha celebrado un congreso nacional de innovación en el que han participado mil funcionarios mil funcionarios y que bueno pues como los organizadores son otros señores pues son ellos los que abren una página web y los que los que bueno pues tienen abierta durante una temporada su plataforma para que cualquiera se pueda inscribir yo no tengo que invitarles a ustedes ustedes si quieren ir van ustedes y cualquier señor cualquier vecino cualquier funcionario cualquier político puede ir si aquí es un acto abierto o sea yo no tengo que invitarles a ustedes a nada porque yo no soy el organizador de cualquier caso este ayuntamiento ha decidido participar en ese evento y ha asistido a dos sesiones y también han asistido pues la directora general de nuevas tecnologías y algunos funcionarios no ha habido el coste de toda esa participación ha sido de cero euros la acreditación es gratuita los desplazamientos se los ha pagado cada asistente la participación de las candidaturas en los diferentes premios es voluntaria y gratuita y no ha habido ningún coste costes cero ustedes dicen que en ese congreso bueno pues que está manipulado que está orientado solo a vender ya que las empresas hagan no sé qué cosas bueno yo le quiero leer quienes son los miembros de organizaciones de ese comité y los que han decidido quienes son los premiados en los proyectos que se han presentado bueno pues uno de ellas es Concepción García Dieguez que es directora de servicios a clientes educación y transportes de la agencia de informática de la comunidad de Madrid Diana Alonso que es la consejera técnica de la Subdirección General de Fomento de la Innovación Empresarial del Ministerio de Economía y Competitividad se lo voy a resumir un poco el currículum porque bueno Luz María Hernández que es jefe del Departamento de Biblioteconomía de la Universidad de Salamanca Mario Alguacil que es director del Área de Gobierno Abierto y director de la oficina de Gobierno Abierto del Ayuntamiento de San Feliu de Llobregat Miguel Ángel Amutio subdirector adjunto del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas Pablo Bárcenas que es subdirector de Modernización de la Federación Española de Municipios y Provincias y Víctor Ramón Acid que es secretario general del Ayuntamiento de Alcira bueno son todos funcionarios aquí no hay nadie de ninguna empresa no hay ninguna empresa dando premios y como le decía la relación de administraciones ayuntamientos diputaciones comunidades autónomas y ministerios que participan es y universidades es extensísima que no se la voy a leer porque es eterna nosotros hemos presentado dos proyectos que están colgados en el portal de transparencia de este ayuntamiento dos proyectos que pueden ustedes ver uno de ellos es el modelo TIC de esta ciudad que es el modelo elegante Smart People y que es lo que queremos poner en marcha si tenemos dinero evidentemente que hemos hecho para obtener recursos para poder desarrollar ese modelo presentarnos a una convocatoria de subvenciones del Ministerio de Industria y de la Organización de la Entidad Pública Red.es hemos presentado una solicitud de subvenciones de 5.333.333 euros y si bueno pues si con las posibilidades que tenemos económicas en el ayuntamiento y si obtenemos alguna de esas subvenciones pues podemos alcanzar un grado de cumplimiento de objetivos mayor dentro de ese proyecto el Eganés Smart People pues una de las partes fundamentales de ese proyecto de ese modelo de políticas TIC que queremos es el desarrollo de todo lo que es el modelo de gestión abierta de transparencia y de gobernanza del ayuntamiento entonces bueno pues nosotros nos hemos presentado hemos presentado nuestro proyecto junto a otras muchas administraciones pues para ver cómo lo valoran estos técnicos estos funcionarios que son expertos en nuevas tecnologías y en innovación y de hecho como bien decía usted nos hemos presentado hemos presentado nuestro modelo de Smart City a la convocatoria se han presentado otras 45 administraciones y nosotros hemos sido de los cuatro seleccionados de los cuatro finalistas junto con el Ayuntamiento de Cambrils el de Gijón el de Valencia y nosotros mismos bueno pues el jurado estableció que el Ayuntamiento de Gijón era el mejor de los cuatro pero había 45 entidades que se habían presentado y nosotros fuimos de los cuatro finalistas y también nos presentamos nuestro proyecto de transparencia participación ciudadana y gobierno a estos premios y el jurado dijo que éramos uno de los cuatro mejores junto con el Ayuntamiento de Alcida el Cabildo Insular de Tenerife y la Diputación de Castellón y a juicio de los técnicos de los funcionarios de los expertos nosotros somos el mejor proyecto y aquí tenemos el premio somos el mejor proyecto a juicio de un jurado compuesto por funcionarios por funcionarios de diferentes administraciones como ustedes han visto de la administración central del estado de la administración general del estado de la administración autonómica y de la administración local yo creo que estamos haciendo bien las cosas estamos intentando desarrollar un proyecto que va a ser bueno para el conjunto de los vecinos y tenemos el aval de los expertos en esta materia dentro de tres años y medio de tres años y pico cuando termine la legislatura pues habremos visto si hemos sido capaces de desarrollar ese modelo TIC que hemos puesto en marcha del todo a medias o cuanto en función de los recursos que tengamos pero que nadie le quepa ninguna duda de que estamos haciendo bien las cosas y que desde luego todo esto revierte en que los servicios públicos los servicios municipales funcionen mejor para los ciudadanos tiene usted la palabra señora Cruz es que si fuera cierto que reverteran que funcionaran mejor los servicios públicos tendría una lógica pero es que luego se da la circunstancia de que eso no es así se le ha olvidado usted leer las empresas patrocinadoras del evento que no son las que dan los premios pero luego suelen coincidir al 95% con las adjudicatarias de los proyectos lo cual ya da una sensación bastante lógica de por qué patrocinan y que sí que son jurados de técnicos técnicos que se autopromocionan cobran por dar conferencias se autoproponen entre sí para dar premios o uno de los que ha nombrado usted que estaba en el jurado es el que trajimos aquí para pagarle una conferencia recientemente o la directora Virginia Moreno repartiendo 100 ejemplares de su libro en el Congreso todo muy por el bien de los vecinos y vecinas de cada uno de los municipios nos dice usted que los costes son cero pero ya existe un precedente que ni mejoró los servicios públicos municipales ni que al final fue gratis el proyecto aquel de Leganés Ciudad Digital que acabó siendo el chascarrillo la sorna de Leganés Ciudad Medieval precisamente porque no funcionaban que también era gratis no suponía ningún coste y después posteriormente nos enteramos de que sí que había habido un coste porque el premio se daba por un sistema de votación por llamadas se diseñó un sistema informático que llamaba constantemente para votar y tuvimos luego una abultadísima factura telefónica vaya pues sí que tuvo algún coste como también el comprar esa tecnología que luego no podemos poner en marcha y acabamos acumulando trastos digitales pues también tiene algún coste de que nos sirve tener sistemas que monitoree que ya existen las bombillas que se han fundido del alumbrado público si luego no hay dinero para sustituirlas y no se da el servicio de que nos sirve tener sensores para saber dónde se acumula más basura si luego el sistema de recogida no es el adecuado ni se puede adecuar porque se dice que no hay dinero de que nos sirve todo esto realmente mejoramos los servicios de la ciudad pues no lo queremos lo que queremos desde nuestro grupo es que lo que hay que hacer es atender lo básico y garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios elementales en vez de gastarnos millonadas en tecnología que luego no podemos aprovechar para nada en concreto les pediríamos que nos conteste pues cuáles van a ser los costes de poner en marcha ese proyecto que como digo nueve millones y medio se plantean invertir más dos millones y medio este año en externalizaciones y contrataciones de empresas desde nuevas tecnologías y el pasar la competencia del director de recursos generales a la directora de nuevas tecnologías responde también a esto y este congreso por mucho que se le quiera dar una apariencia muy pues es como todo este tipo de eventos que al final es pues eso para darte vestirse al currículum darse a todo bombo y sobre todo las empresas para conseguir negocios nos parece bastante sorprendente llamativo ayer en la reunión que teníamos hablando del tema de los presupuestos nos planteaban que las direcciones generales ustedes las necesitan porque son quienes tienen que gestionar la ciudad y ustedes como políticos dedicarse a hacer política de ir por ahí hacerse fotos ir a eventos etcétera etcétera pero es que luego resulta que las direcciones generales también se dedican a ir haciendo bolos entonces quien coño perdónenme la presión se me ha escapado gestiona la ciudad pero es que es para para que a uno se le escape el problema no es que la directora se dedique a autopromocionarse el problema es que el gobierno se lo consiente porque están haciendo ustedes lo mismo y al final la factura la pagamos toda la ciudadanía de Leganés eso sí le sirve para salir con un bonito titular en todas las revistas municipales que parecen el hola con una bonita foto de un premio cuando usted le repito su primera frase en ese congreso fue no sabemos si lo vamos a poner poner en marcha pues es bastante llamativo que se haga un premio y nos demos tanto bombo por algo que ni siquiera sabemos si vamos a poder poner en marcha y nos gustaría saber los costes de esto que no sabemos si vamos a poder poner en marcha porque la labor de la oposición es precisamente fiscalizar por el interés general y el de las arcas públicas y de los vecinos y vecinas de Leganés vamos a estar haciendo un seguimiento explícito de la actividad de la directora y del área de nuevas tecnologías de todas las contrataciones de las inversiones y pagos que se revisen desde este departamento porque es nuestra tarea y esperamos no encontrarnos con dificultades como nos estamos encontrando en nuestro grupo y otros y trabas con otras determinadas facturas y expedientes en otros departamentos gracias muchas gracias yo le invito a que el año que viene vaya al congreso este nacional de innovación porque a lo mejor si va allí si va allí y me escucha porque no sé si el año que viene voy a intervenir y si me escucha si me ha visto pues si me ha visto se habrá dado cuenta de que esa no es mi primera intervención hice un discurso bastante largo y en las preguntas me preguntaron si vamos a ser capaces de desarrollar el proyecto y evidentemente le dije que en función de los recursos pero tenemos un modelo y tenemos un proyecto tenemos un proyecto tenemos un proyecto que queremos desarrollar y tenemos las ideas claras tenemos las ideas claras si el planteamiento de esta ciudad fuese el que usted tiene desde luego viviríamos en la edad media en la edad media pero por suerte Leganés ha venido desarrollando en los últimos años gracias a proyectos como Leganés Ciudad Digital que ha aportado ingentes cantidades de recursos en Leganés gracias al cual Leganés está en la situación en la que estamos que podríamos estar mejor pero estamos en la media del desarrollo tecnológico de nuestro país y por eso nosotros nos ponen como modelo nos ponen como modelo en algunas administraciones y nos ponen como ejemplo porque algunas cosas las hacemos bien otras regular y algunas mal pero estamos en la zona media de la clasificación de las diferentes administraciones mire la participación en ese congreso ya se lo he explicado cero nadie ha cobrado por ir nadie ha cobrado a nadie lo hemos pagado por asistir no hay ningún coste ninguno pero sí que es verdad que queremos desarrollar el proyecto le hemos pedido a Red.es al Ministerio de Industria una financiación para desarrollar el proyecto de 5.333.000 euros lo he dicho antes y si nos diesen esa financiación o una parte nos darían el 70% del dinero del proyecto y el Ayuntamiento tendría que poner el 30% del dinero restante y sí queremos hacerlo porque somos el gobierno de la ciudad somos el gobierno de la ciudad y queremos desarrollar el proyecto el proyecto será de realidad cuando la administración estatal otorgue las subvenciones y veamos hasta dónde podemos llegar con la subvención si no la dan y con los recursos propios que tiene el Ayuntamiento nadie cobra por participar en los eventos vamos el tiempo imprescindible para participar en esos eventos a mí no ha habido ninguna empresa que me haya intentado vender nada o sea que usted cuenta un rollo de ese congreso que no tiene nada que ver con la realidad y es fruto de que usted no ha ido por favor vaya vaya el año que viene y vea que allí no hay nadie no hay estante de empresas en la zona de los congresistas no hay nadie que te venda su producto no hay nadie que te venga vendiéndote absolutamente nada evidentemente pues entre los 900 alguna empresa habrá a poner la oreja pero el objetivo es poner en común poner en común las diferentes experiencias de las administraciones y aprender de lo que hacen los demás porque claro ustedes preguntan ¿cuánto cuesta eso? ¿y por qué me ha preguntado las ventajas que le ha supuesto al Ayuntamiento ir ahí? porque ahí se aprende es como si usted me dice ¿para qué sirve ir a la universidad? si allí te en fin te comen el coco para que el mercado forme parte de todo es que aprender es necesario imprescindible y en este tipo de eventos en donde no cuesta nada asistir y donde se cuentan tantas experiencias de la administración conviene estar conviene estar y le digo que vamos a seguir participando no cuesta nada es gratis es en Madrid y es bueno para la ciudad termino mi interpelación por favor un poco de respeto estaba hablando yo y de gente sí sí vamos a pasar a la siguiente interpelación que es la presentada por el Grupo Municipal Popular al concejal de Cultura y Festejo sobre las actuaciones llevadas a cabo en la plaza de Toror la cubierta ¿quién va a intervenir? el señor Diego muchas gracias señor presidente buenos días a todos de nuevo señor Martín de la Sierra el objetivo de esta interpelación que le hago hoy nada más es de una manera muy sencilla es que nos aclare las dudas que tiene este grupo municipal que tiene otros grupos municipales y que tienen otros vecinos de las diferentes actuaciones que se están realizando y se quieren realizar en un futuro en la plaza de Toros y creo que es la oportunidad que tiene hoy de explicarnos a todos a todos los grupos políticos y a todos los vecinos qué es lo que quiere hacer y qué es lo que se ha hecho en este curso yo creo que además es una oportunidad le cedemos una oportunidad porque no conocíamos lo que va a pasar esta tarde creo que es una oportunidad para que pueda evitar o diluir lo que esta tarde va a suceder y aprovechela yo creo que hay que aprovecharla le voy a hacer una serie de preguntas no muchas porque si no sé que se va a dispersar y va a ser peor son preguntas muy cortitas algunas con un sí y un no me iban a bastar la respuesta entonces le voy a decir las preguntas son ¿ha tenido reuniones con asuntos taurinos para organizar las actividades del ayuntamiento que va a realizar en la cubierta? nos puede indicar si ha comunicado a la concesionaria ya los 14 días de libre disposición que va a utilizar el ayuntamiento y si esto realmente realmente van a ser gratuitos nos puede indicar si qué es lo que piensa hacer en esos 14 días o 13 días de los que dispone el ayuntamiento y si nos puede indicar también las facturas que la concesionaria ha presentado al ayuntamiento y cuánto nos ha costado si es que en verdad nos ha costado o no la utilización del coso para la entrega de los premios de carnaval nada más muchas gracias gracias tiene la palabra el señor Martín de la Sierra gracias señor alcalde buenos días vecinos y vecinas de Leganés y perdone señor de Diego que le hable con esta voz no con el tono pero con esta voz no ha sido mi intención para hacer afearle en esta interpelación pero bueno si me hace usted unas preguntas muy pero que muy concretas muy concretas y sabe usted que son de difícil de difícil contestación fíjese si lo sabe usted que durante los cuatro años de su equipo de gobierno en el mandato no llegó a responder a estas preguntas fíjese usted pero bueno aún así me quedo con su intención que yo creo que es buena y sana y sana y con la intención pero también me quedo con las dudas que suscitan todos ustedes cada vez que hablamos de la plaza de toros de la cubierta y no sé por qué realmente no sé por qué igual deberían igual deberían explicarles ustedes a los vecinos y vecinas de Leganés qué es lo que pasa qué es lo que pasa con el empresario y con la plaza de toros de la cubierta verá usted digo que sería muy aclaratorio porque estamos todos aquí confundidos muy confundidos y yo el primero porque lo que estamos haciendo allí a coste cero es prácticamente nada prácticamente nada en comparación con qué pues en comparación por ejemplo con la legislatura anterior a la suya a la de ustedes donde la plaza de toros de Leganés era otra cosa era un sitio de referencia como bien saben ustedes como saben los vecinos de Leganés y vecinas donde había actuaciones de primer nivel muchísimas abundantes si quiere digo algunos nombres ya los que opinamos cana todavía recordamos cuando vino Sabina por ejemplo o cuando vino Auto cuando vinieron tantísimos artistas de primer nivel de extranjeros no porque ese no es mi palo pero muchísimos en fin no sabemos ahora por qué estas dudas pero bueno aún así las admito y le voy a contestar a las preguntas sobre todo estas que aparecen en la interpelación me dice que es por ello que expliquen por qué la decisión de trabajar con la plaza de toros es una de las preguntas que me hacen y sus consecuencias bueno es que más si en el segundo en el segundo párrafo dice si, si se lo leo bien es que es una cosa que ya lo hemos explicado mil veces mil veces usted cree que hay en Leganés un recinto un recinto cerrado un escenario que sea capaz de aglutinar y de acoger dos mil quinientas personas como por ejemplo el día de los carnavales usted cree que hay en Leganés esto usted cree que la plaza de toros está lo suficientemente eh utilizada para actividades culturales en Leganés como estuvo cuando estuvieron gobernando ustedes yo creo que los vecinos de Leganés opinan todo lo contrario pero bueno me preguntan actuaciones pasadas presentes y futuras llevadas a cabo pues yo sé que usted porque en algún evento lo he visto y los ha disfrutado como yo y la verdad es que lo hemos pasado bien y lo hemos dicho mil veces mil veces usted sabe que aquí se han hecho varios eventos si se le ha olvidado alguno yo se lo recuerdo no hay ningún problema los vecinos y vecinas de Leganés lo saben y también los han disfrutado mire usted en agosto cuatro días de toros cuatro días de toros coste cero para el ayuntamiento de Leganés coste cero en octubre un día de toros coste cero para el ayuntamiento de Leganés es verdad que unos profesionales se jugaron ahí su dinero y su prestigio todo el mundo salió muy contento todo el mundo me refiero a los taurinos los antitaurinos pues oye que vamos a hacer todo el mundo muy contento salvo que usted ponga alguna pega a los carteles bien después hubo una exposición de dinosaurios tres días coste cero el ayuntamiento de Leganés iniciativa privada que por cierto también fue bastante aceptado y aceptable los vecinos de Leganés llenaron los tres días luego la ópera Carmen aquí intervinimos pero teníamos que intervenir porque en fin eso fue una producción bastante cara como usted bien sabe un caché bastante alto y un espectáculo de primerísimo nivel casi 4.000 personas disfrutaron de ello ¿qué nos costó a nosotros? pues nos costó lo que ya le dije 18.000 porque la plaza de toros sigue siendo gratuita el alquiler gratuito pero no es gratuito los servicios que evidentemente acompañan claro el servicio por ejemplo de enfermería etcétera etcétera ¿no? que eso está detallado en la factura vamos no es que lo diga yo después en enero el día 1 de enero hubo un festival de música house coste cero al ayuntamiento de Leganés vecinos de Leganés se beneficiaron con una reducción en el precio de la entrada por cierto fue también otro éxito que se apuntaron los organizadores no el ayuntamiento de Leganés por supuesto los carnavales los carnavales todos ustedes o parte estuvimos en la entrega de los premios de los carnavales todos pudimos ver cómo estaba la plaza exactamente exactamente veo que veo que estamos en sintonía claro no podemos llegar ahora no podemos llegar ahora y decir que aquello no sirvió para nada y los 2.500 vecinos y vecinas de Leganés que estaban allí pues estaban poco menos que estorbándose eso nos costó 13.310 euros no por el alquiler de la plaza en la plaza siempre cero sino por los servicios que evidentemente presta la plaza que eso hay que pagarlo me hablan del estado actual del convenio en vigor pues mire usted sigue siendo el pliego de 1996 con dos artículos que se modificaron que se modificaron precisamente el 9 de noviembre del 2004 que si quiere usted se lo leo están claramente especificados el resto sigue siendo igual y me habla también por me pregunta por las actuaciones que ya le he dicho y también me habla de las futuras actuaciones pues mire nuestra intención es seguir trabajando con el empresario de la plaza nuestra intención es recuperar la plaza como un espacio cultural multicultural nuestra intención es que la plaza se recupere para uso y disfrute de los vecinos de Leganés le puedo asegurar que en agosto y en octubre habrá fiestas taurina y por supuesto encierros pero no le puedo asegurar más ni qué cantidad de festejos van a ser ni tampoco los carteles porque como usted comprenderá ese es un trabajo que habrá que hacer a posteriori queremos hacer algunas cosas más algunas cosas más pero no dejan de ser proyectos claro mover un espectáculo de ese nivel digno para la plaza de toros de la cubierta pues cuesta la verdad es que muchísimo trabajo y muchísimas preocupaciones por lo tanto no le puedo concretar el futuro ahora si nuestra intención es que vamos a seguir trabajando con el empresario de la cubierta el que hay y por supuesto con la propia cubierta nada más señor alcalde muchas gracias señor de Diego muchas gracias señor alcalde casi que voy a empezar por una cuestión de orden ha dicho usted que cuando se traigan interpelaciones comparecencias hay que especificar el asunto concreto y así se viene preparado pues ya le puede llamar la atención a su concejal porque de preparado no ha venido señor Martín de la Sierra tenía la oportunidad y como hoy se nos están escapando palabras malsonantes la voy a decir la ha cagado perdóname la expresión pero la ha cagado en vez de responder concretamente a las preguntas que era bastante sencillo se ha ido pisando charcos y dispersando luego al final le voy a repetir las preguntas por si tengo suerte y considera contestar alguna pero lo que le va a pasar esta tarde se lo gana pulso es decir nosotros si teníamos alguna duda de qué hacer esta tarde las ha dispersado todas tenemos muy claro que tenemos que votar a favor clarísimo porque lo que está usted haciendo pleno tras pleno es vergonzoso lo que hace pleno tras pleno es vergonzoso venimos aquí entendamos pedir información y usted lo que hace es salir por peteneras como poco decreto de reconocimiento de la obligación habla de asuntos taurinos alquiler recinto esto es falso esto es mentira esto que ha firmado la titular de la oficina de apoyo de la junta de gobierno es mentira es falso porque también lo ha firmado usted alquiler recinto esto es lo primero viene a contarnos de las cosas que se han hecho en la plaza fenomenal y me habla de las corridas de toros es que hay que tener poca vergüenza hay que tener poca vergüenza que el ayuntamiento ha hecho las corridas de toros y cuando el convenio pone que el concesionario deberá organizar y realizar como mínimo dos ferias taurinas en las festas patronales de agosto y de san nicasio que me está contando qué ha hecho que me está contando qué ha hecho lo que pone que hace esto si es que esto es su obligación si esto también lo hacía con nosotros pero es que viene aquí a contar unas patochadas que es que es sorprendente por no decir otra cosa es sorprendente usted está diciendo que el carnaval no nos costó nada y eso lo ha dicho siempre y hoy nos reconoce que ya se nos ha costado algo 13.350 euros lo que va a suponer al cabo del año los 14 días son casi 200.000 euros casi 200.000 euros lo que le vamos a dar a la concesionaria es decir que no venga a decir que es que no gasta nada 200.000 euros es casi el presupuesto total que tiene este ayuntamiento para becas de libro a ver si así le da un poco de referencia de lo que estamos hablando y no viene aquí a contarnos lo que nos está contando casi el 100% de las becas de libro es que se dan esos son los 200.000 euros la pasada legislatura que está contando nosotros no quisimos entrar en este juego nosotros planteamos que el convenio ponía totalmente gratis y totalmente gratis es cero totalmente gratis es cero no 13.350 euros que yo creo que de número debería saber 13.350 euros no es cero y nosotros no negamos a entrar en ese juego y dijimos que si no era totalmente gratuito no lo íbamos a hacer porque para gastarnos casi 200.000 euros del presupuesto preferíamos gastarlo en otros sitios y me dice usted ¿y en qué otro lugar? pues le voy a decir una cosa hicieron una fiesta de mayores en el pabellón Europa y había 3.000 personas mayores según ustedes pues fíjese nos sobraron hasta 500 4.000 mejor me lo pone mejor me lo pone podríamos haber hecho dos fiestas de carnaval coste cero eso sí que es coste cero eso es lo que tendría que hacer le voy a repetir las preguntas por si tiene la decencia que yo creo que ya es un tema de decencia de responderlas ¿ha tenido reuniones con asuntos taurinos? sí o no tan sencillo como eso ¿ha solicitado la concesionaria los 14 días? sí o no ¿qué piensa hacer con esos 14 días? tan sencillo como eso y ya nos ha contestado la única que nos ha contestado que lo de las arcas municipales lo que costó los premios de carnaval que usted reitera que es cero ha sido 13.350 euros le reitero si teníamos alguna duda de lo que íbamos a hacer esta tarde con su actitud nos lo ha dejado clarísimo muchas gracias señor Martín de la Sierra gracias señor alcalde señor de Diego está desconocido está desconocido yo le conocía a usted como una persona pues tranquila afable la legislatura pasada me refiero respetuosa con los demás pero vamos este tipo de insultos me deja sorprendido no sé qué le pasa igual en la proximidad de no sé qué de la primavera que está un poco excitado bueno miren interpelación interpelación al concejal de cultura y festejos sobre las actuaciones llevadas a cabo en la plaza de toros de la cubierta en esta nueva legislatura muchas han sido los eventos en el que el ayuntamiento ha decidido llevar a cabo en la plaza de toros de la cubierta del ganés desde la corrida de toros en las fiestas de agosto pasando por el evento musical Carmen y terminando con la última entrega del premio de carnaval de 2016 es por ello que interpelamos al actual concejal de cultura y festejo para que nos explique en detalle entre otros aspectos el porqué de esta decisión de llevar cosas a la plaza de su coste y sus consecuencias me parece que algo he dicho solicitamos al concejal delegado del área una explicación pormenorizada sobre los siguientes aspectos las actuaciones pasadas presentes y futuras llevadas a cabo en la plaza de toros por la delegación de cultura y festejos algo he dicho me parece señor de diego no me extrañan si no me escucha naturalmente que luego diga lo que ya tiene escrito lo que ya tiene escrito y decidido para esta tarde después estado actual del convenio en vigor se lo he dicho y se lo he explicado sé que los vecinos de Leganer lo entienden menos el señor de diego de esta legislatura el del anterior era otra cosa es la evolución y finalmente coste total y por cualquier concepto las actuaciones llevadas a cabo en esta ubicación se lo he dicho y se lo he explicado ¿qué quiere usted que le diga ahora? las cosas que me ha contado y que me quiere meter de sovaquillo pues le voy a decir usted sabe que las RCs se hacen a veces a veces con titulares para manejarse los funcionarios gastos de gastos de la plaza de toros y te dicen si esto ha llevado a un error a un error de un periódico a confundir a confundir silencio por favor a confundir dos facturas por el mismo concepto pero esto es así no se alarme los carnavales señor Martín de la Sierra espera un segundito a ver señores del Grupo Popular por favor ya sé que no le gusta lo que le está diciendo pero déjenme a señor Martín de la Sierra que termine esta segunda intervención que tiene dos minutos y medio cada uno termina termino brevemente a la siguiente comparecencia por si no le gusta lo que le dice no le pregunten gracias señor alcalde los carnavales si si los carnavales no nos costaron nada lo he dicho anteriormente no sé si ha quedado claro o soy un poco difuso hombre me sorprende señor de Diego que usted también se sume a la demagogia hablando de libros y de los 200.000 usted si se suma a la demagogia dígalo valientemente como solicitamos a otros diga que si gobiernan van a eliminar la delegación de cultura o la delegación de festejos dígalo dígalo es demagogia lo que usted dice ¿verdad? lo mío no señor López por favor por último quiero terminar diciendo que no es que usted señor Diego no nos engañe a nosotros ya no nos engañe el enfrentamiento o mejor dicho la la inutilidad de la plaza de toros en el anterior ejercicio en la anterior legislatura no fue promovido por la falta de presupuesto fue por otras cuestiones que mi grupo siempre respetó cuestiones políticas quizás cuestiones comerciales quizás cuestiones empresariales quizás lo respetamos pero no nos venga usted diciendo que fue por el presupuesto eso no se lo cree nadie señor Diego gracias señor alcalde muchas gracias pasamos a la siguiente interpelación que la presentada por el grupo municipal popular al concejal responsable sobre el expediente de contratación 139 barra 2013 de mantenimiento conservación y reposición de zonas verdes del municipio de Leganés señor Martín y Arregui le va a contestar el señor Atienza luego señor Martín y Arregui gracias señor alcalde buenos días a todos la verdad es que no sé si interpelar porque si no me ha gustado lo que me va a contestar que creo que no pues no sé si interpelar el motivo de la presente interpelación al señor Atienza es pedirle como responsable del área de contratación que nos aclare que nos dé luz sobre el estado del expediente de contratación 139 barra 2013 del servicio de mantenimiento conservación y reposición de zonas verdes del municipio de Leganés el actual expediente de contratación se inició a finales del año 2013 por la delegación de medio ambiente y el último trámite del que tenemos conocimiento que se ha realizado se hizo justamente antes de las elecciones de mayo del año 2015 cuando ya estaban todos los informes técnicos y jurídicos para la adjudicación definitiva el problema que surgió en aquel momento fue una controversia que existía entre los informes técnicos y jurídicos los informes técnicos después de la valoración de los proyectos y la apertura de las ofertas económicas indicaron que la empresa que ha obtenido la mejor puntuación en este concurso no podría ejecutar convenientemente todo el contrato atendiendo a la oferta económica presentada sin embargo los informes jurídicos indicaban que esta empresa al no encontrarse incursa en baja temeraria conforme a la ley de contrato del sector público no se la podía excluir y lógicamente se la tenía que adjudicar este contrato ante esta controversia atendiendo a que estamos hablando no de poca cantidad sino que con prórrogas un contrato de 29 millones de euros la junta de gobierno la junta de gobierno local acordó actuando con prudencia que se remitiera a este expediente la junta consultiva de contratación administrativa para que solucionara este conflicto entre los informes técnicos y jurídicos como les decía este acuerdo de remisión se llegó a finales de la pasada legislatura en concreto en la junta de gobierno del 12 de mayo del 2015 transcurrido ya diez meses desde entonces solo sabemos que usted tiene encima de su mesa el acuerdo de remisión a la junta consultiva mientras que mes a mes seguimos pagando a una empresa que tiene sin contrato la no despreciable cantidad de 500.000 casi 500.000 euros cantidad que estamos pagando como reconocimiento extrajudicial de crédito le voy a dar beneficio de la duda y le pediré que nos aclare en qué situación se encuentra el expediente pensando que se le ha podido lógicamente entre tantos papeles y tanto borrador de presupuestos se le ha podido traspapelar y también le pediría que nos informara hemos tenido conocimiento hoy que la empresa que se había adjudicado este contrato ha presentado un anuncio de recurso ante lo contencioso administrativo de Madrid si nos podría aclarar en qué por qué motivo y si tiene algo que ver la parálisis a la que ha sometido usted el expediente muchas gracias muchas gracias señora Tienza señor Martín señor Recuenco pues para haber concedido el beneficio de la duda menuda rueda de prensa ayer porque el concejal que os habla ya parece que va a ser acusado por prevaricación bueno lo primero explicar que el concejal responsable del contrato no es lo mismo que ser el concejal responsable de la contratación es decir yo soy responsable de la contratación que no de los contratos cada delegación es el responsable de su contrato y ustedes están pidiendo que en siete meses resolvamos un asunto o una patata caliente si me permite usted decir de la anterior legislatura cuando ustedes han estado dos años dos años pagando reconocimientos extrajudiciales de crédito a esta empresa dos años porque como usted bien ha dicho se inició por parte de la delegación de medio ambiente en el año 2013 pero no es hasta el 11 de febrero del 2014 cuando la junta de gobierno local acuerda la apertura del procedimiento de licitación del contrato de servicio de mantenimiento conservación y reposición de zonas verdes estos pliegos fueron objeto de un recurso especial en materia de contratación precisamente por el concejal que os habla y el tribunal administrativo de contratación pública declaró la nulidad de uno de los criterios del concurso del punto 8 anulando por tanto la convocatoria del contrato hasta el 29 de abril no vuelven a adoptar ustedes un acuerdo para asumir y aprobar la ejecución de la resolución que he mencionado y no vuelve hasta el 22 de julio de 2014 acordar la junta de gobierno la aprobación del expediente y pliego mencionado con la corrección hecha tal y como dijo el tribunal especial de contratación a este pliego también se interpusieron no uno sino dos recursos los dos recursos se inadmitieron por no considerar que éramos partes actoras si mal no recuerdo un recurso fue también presentado por el concejal que os habla y otro por la sección sindical de UGT respecto una vez ya vuelta a activar el procedimiento la mesa de contratación el 11 de marzo adoptó un acuerdo de clasificación que contó no solamente con el voto en contra del concejal que os habla sino también del resto de concejales de la oposición a la empresa Altenia no sin dudas puesto que existían tres informes diferentes tres informes diferentes cada uno con un adjudicatario diferente ustedes al final optaron por acogerse a uno de los informes que es precisamente el que se le adjudica Altenia el 1 de abril el tribunal de contratación pública de la Comunidad Madrid comunica la interposición del recurso especial en materia de contratación nuevamente de la empresa en UTE constructora de San José elegido viveros integrales porque no estaba de acuerdo precisamente con la adjudicatoria de Altenia se desestima dicho recurso y se vuelve a iniciar el procedimiento es el 22 de abril de 2015 cuando se emite el informe de propuesta de adjudicación por el servicio de contratación Altenia y el 2 de junio de 2015 es decir ustedes ustedes no porque me parece que no estaba la junta de gobierno local pero ustedes la junta de gobierno local dice que prefiere dejar este expediente sobre la mesa y efectivamente constituir una petición de consulta a la consultiva de contratación sobre la posibilidad de excluir del procedimiento de licitación a empresas que aun sin encontrarse en baja desproporcionada presentan un estudio económico que no se justifica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos que casualidad justo lo que dije este concejal y alguno más desde el primer día que iba a ocurrir justo eso es lo que a ustedes les hace que este expediente quede sobre la mesa porque no lo tienen claro y efectivamente proponen elevarlo a una a la junta consultiva bueno el 12 de junio es cuando entra en la oficina de apoyo a la junta de gobierno local el informe propuesta del servicio de contratación a contestación no solamente de lo de la junta consultiva sino también de un escrito que presenta el representante de derechos y es verdad que el 13 de junio ustedes abandonan el gobierno la junta de gobierno local que no el concejal que os habla es quien devuelve el expediente a la a la delegación de contratación lo que hace el concejal de contratación es preguntar a la delegación correspondiente que hacemos con este expediente y la delegación de contratación inicia un expediente de renuncia el 12 de febrero es cuando tiene entrada en el servicio de contratación la providencia del director general de sostenibilidad y servicios a la ciudad e informe del jefe de sección de la unidad técnica de medio ambiente de inicio de expediente de renuncia a contrato por motivos de interés público es bastante extenso el informe pero se lo puedo resolver como la necesidad de ampliar zonas porque esto tendría un ahorro del nuevo pliego respecto de los contratos vigentes y las actuaciones que se quieren acometer verdaderamente significativo valorado por el técnico en 545.359,44 euros este expediente de renuncia sigue sus trámites oportunos y es el 17 de febrero de 2016 cuando emite el titular de la asesoría jurídica un informe favorable respecto de este expediente de renuncia este expediente ha sido remitido en recientes fechas a la intervención general para que emita el informe preceptivo y en cuanto esté este informe emitido favorable esperemos y si no deberemos de corregir lo que así se nos indica desde la intervención general será cuando se leve la renuncia del contrato de zonas verdes cierto es que esa misma fecha el 17 de febrero es cuando tiene entrada en el registro general del ayuntamiento la notificación del juzgado lo contencioso administrativo de madrid por la que admite a trámite el recurso contencioso interpuesto por la empresa Altenia sociedad limitada es precisamente esta coincidencia la que ha hecho que nos pensemos un poco si debemos de seguir o no debemos de seguir todos los técnicos nos dicen que una cosa no excluye la otra es decir que nosotros podemos seguir con nuestro expediente de renuncia independientemente del recurso presentado por la empresa Altenia y eso es lo que estamos haciendo muchas gracias señor martinilla regui gracias señor alcalde pues la verdad es que señora tienza le he dado la oportunidad de aclarar cuál es la situación en la que se encuentra el expediente pero su contestación me ha dejado aún más preocupado inicialmente usted ha intentado echarle la culpa al señor alcalde como responsable del área de medio ambiente diciendo que el responsable del contrato no es usted es el señor alcalde el señor alcalde sea responsable de muchas cosas pero de esto le aseguro que no el hecho de que el expediente se encuentre paralizado el escrito de remisión a la junta consultiva solamente es de usted el que lo tiene pendiente de firmar desde que entró en el gobierno encima de la mesa es usted y quien no lo ha remitido ese expediente es usted haciendo usted ha comentado que el expediente se encuentra parado se ha encontrado parado a la pasada legislatura le puedo indicar todas las actuaciones que se han realizado miren simplemente aquí tiene todas las hojas informes técnicos en que se indica todas las actuaciones que se han ido realizando desde que se preparó el documento el 26 del 9 del 2013 el 8 del día del 2013 el 14 del 11 del 2013 el 26 del 11 del 2013 el 26 del 11 del 2013 le puedo decir que todos los meses se han ido realizando actuaciones usted ha tenido durante 10 meses el escrito de remisión simplemente tenía que hacer su firma dar su firma para remitirlo lo ha tenido encima de su mesa paralizado a conciencia además haciendo memoria usted ya ha dicho que se ha encontrado involucrado directamente en numerosos intentos de paralizar este expediente de contratación desde el inicio desde que se comenzó quizá nos tiene usted que aclarar que intereses tiene en seguir paralizando este expediente la verdad es que es bastante extraño su comportamiento desde que se inició a finales del año 2013 usted ha presentado diversos recursos le recuerdo que ya en el último recurso el propio tribunal el propio tribunal le indicó a usted que estaba actuando con temeridad con los argumentos intentando paralizar el expediente no fuimos nosotros el gobierno que estamos entonces el propio tribunal le indicó a usted expresamente que estaba actuando con temeridad y le recuerdo que sus actuaciones lo que está haciendo ahora mismo es estar firmando reconocimientos extrajudiciales de crédito y pagando de forma irregular mensualmente cerca de 500.000 euros por su manía o no sé si manía no sé qué interés puede tener usted en paralizar este expediente le recuerdo que son 10 meses desde que usted tiene el escrito encima de su mesa y no sabemos cuál es el motivo por el cual lo tiene parado y usted ahora me anuncia que se va a renunciar al expediente de contratación no sé muy bien por qué motivo indica de forma etérea que es porque no se adaptan los actuales pliegos a las necesidades del municipio pues si es así usted tiene la solución en el propio pliego le hace usted que se conocía bien los pliegos y que presentó los recursos oportunos que por cierto perdió absolutamente todos los recursos que presentó debía conocerse bien los pliegos en el punto 2.9 dice expresamente le da solución a esos problemas que usted ha presentado variación de la superficie de actuación y obra nueva se contempla el primer año que si se establecen modificaciones y ampliaciones de las zonas de actuación no supondrá un euro más al ayuntamiento de Leganes las modificaciones porque no se acogen ustedes a este artículo de los pliegos técnicos ¿qué interés se tiene ustedes en paralizar la presente adjudicación iniciar un nuevo expediente de contratación? me gustaría que nos aclarara qué motivos tenían ustedes entonces para paralizar qué motivos tiene ahora para haber tenido durante diez meses durante diez meses ese expediente encima de su mesa sin firmar e indicarle que el abuso de poder también es un hecho delictivo usted no sé debería de considerar si está cometiendo alguna actividad algún tipo de delito administrativo por su falta de diligencia a la hora de actuar en este expediente muchas gracias muchas gracias señora vamos a ver quizás es que no me he explicado bien yo no estoy diciendo que el alcalde sea responsable de contrato el responsable de contrato y de este y de todos es un funcionario ¿verdad? y usted lo sabe perfectamente porque ha sido concejal de la misma delegación que yo los responsables de contrato son funcionarios esos son los responsables de los contratos ¿de acuerdo? porque son los que supervisan y además realizan los pliegos de los mismos no el el concejal de contratación que eso es lo que le he querido aclarar es decir usted me interpela como responsable de contratación no como responsable de contrato era lo único que quería aclarar porque el responsable de contrato en este en este contrato exactamente es el jefe de sección que he mencionado en el informe no tengo ningún problema para hacerle llegar el informe ya le digo que es muy extenso pero he dicho muy claro cuáles son las razones de interés público las que ustedes no han querido mencionar un ahorro de más de 500.000 euros un ahorro un ahorro no coste no es que va a costar menos un ahorro de 500.000 euros ese es el motivo que ha alegado el jefe de sección para solicitar la renuncia y lo que no va a hacer este concejal son dos cosas que una es incompatible con la otra si sigo adelante precisamente con la solicitud de su junta de gobierno local cuando la delegación competente ha solicitado la renuncia voy a entrar en una contradicción porque si resolvemos la renuncia para qué necesito el informe de la junta consultiva si la renuncia no se la adelante efectivamente necesitaré ese informe porque ustedes mismos tenían dudas y por eso no la aprobaron porque lo que hay que recordar a los vecinos y vecinas que quienes paralizaron el contrato fueron ustedes no el concejal que os habla fueron ustedes porque tenían dudas que se las he leído literalmente tal y como pone en el acta literalmente que eran las mismas dudas que tuvo este concejal desde el inicio es decir que podíamos causar mayor perjuicio a la ciudad aprobando esta adjudicación que no haciéndolo porque el vicio no está en la empresa adjudicataria el vicio está en el propio pliego tal y como le indicamos muchísimas veces no el concejal que os habla Unión por Leganes también Izquierda Unidad los que estábamos en ese momento en la oposición se lo decíamos esto va a causar un gran perjuicio a la ciudad ahora bien para su tranquilidad yo por ahora no he tomado ninguna decisión respecto de este expediente es más he consultado a varios técnicos si debía de abstenerme los técnicos en principio me han aconsejado que no lo haga porque no tendría por qué hacerlo pero para su tranquilidad voy a solicitar un informe por si este concejal ha de abstenerse en la toma de decisiones Gracias pasamos a la última interpelación a continuación de esta interpelación que vamos a empezar ahora le daremos la palabra a la federación local de asociaciones de vecinos vamos a hacer esta última interpelación que la presentada por Leganemos sobre el incumplimiento del acuerdo plenario del día 10 de septiembre de crear una comisión permanente para el seguimiento y control de los acuerdos aprobados por el pleno del ayuntamiento tiene la palabra la señora Condés hola buenos días a todas y a todos hemos presentado esta interpelación ante la dejación en el incumplimiento de los acuerdos del pleno por parte del señor alcalde y de su equipo de gobierno incumplimiento de las mociones que no solo son las presentadas por nuestro grupo municipal sino también por el resto de los grupos el grupo municipal Leganemos ya presentó en el mes de septiembre es decir en el segundo pleno ordinario de esta legislatura una moción para crear la comisión permanente para el seguimiento y el control de los acuerdos plenarios que a día de hoy esta comisión no ha sido creada por el señor alcalde presidente ya en el mes de septiembre sospechábamos que el pleno servía para poco ocho meses después nos ratificamos en ello nosotros queríamos crear este órgano fiscalizador órgano comisión que fue aprobada por el pleno porque creemos que es imprescindible y porque creemos que las mociones que llevamos los concejales y concejalas al pleno son no solamente para que las leyamos y las discutamos aquí entre todos sino porque si son aprobadas deben ejecutarse reconocemos cuáles son los motivos por los cuales no ha sido creada esta comisión permanente que debería de reunirse mensualmente y informar del curso de las mociones trimestralmente ya no vamos a cumplir ese primer plazo por lo tanto queremos saber cuáles son los motivos por los cuales el señor alcalde presidente no que es sus funciones no ha creado esta comisión permanente gracias muchas gracias bueno hay cinco comisiones ha acordado la creación de cinco comisiones en el en este pleno una de ellas la de investigación del caso Púnica otra Legatec hay una tercera que es la mesa sobre el plan parcial 4 harto una es la que usted indica y hay otra más sobre la gestión de los contratos de limpieza estas dos últimas todavía no las hemos convocado tiene usted razón vamos está en concreto lo que usted hace referencia y bueno lo hemos hecho por acumulación de trabajo sinceramente no tenemos ningún problema en convocarla pero sí que queríamos plantearle a todos los portavoces de los grupos como alternativa por no tener otra comisión funcionando más que al final es en fin otro un jalo importante ver si es posible que este el objetivo de esta de esta comisión la pueda realizar la junta de portavoces es decir que la junta de portavoces que se reúne todos los meses y que es donde se ven todos estos asuntos o sea que tenemos todos los asuntos derivados del pleno pues se pueda haciendo ese análisis del cumplimiento de los acuerdos plenarios y que realice ese informe trimestral si no no sé bueno lo podemos discutir en la próxima junta de portavoces si no lo ven los portavoces pues como si tuvieramos la comisión una comisión formal plenaria en la que bueno pues podamos ver estos asuntos vamos lo vamos a convocar los próximos días lo único que le vamos a plantear los portavoces es si lo podemos hacer en el seno de una junta de portavoces y si no convocaríamos una comisión al efecto gracias pues no me parece buena idea yo creo que la comisión permanente como hemos dicho tiene que trimestralmente elaborar un informe que además en la propia moción indicábamos que se colgara en la web para que los vecinos y vecinas de Leganés vean como van cursándose y ejecutándose o no ejecutándose esas esas mociones además dijimos que esta comisión iba a ser una comisión de trabajo es decir algunas de las de las mociones que se presenten aquí entre todos las hemos aprobado nos han parecido muy bien porque además son mociones incluso aprobadas por el equipo de gobierno porque normalmente son mociones que implican y que van a repercutir en los vecinos y vecinas de Leganés entonces queda muy bien aprobar en el pleno esas mociones pero luego no ejecutarlas entonces a lo mejor alguna de esas mociones no son ejecutables o medio ejecutables entonces eso era una comisión de trabajo no solamente era en una junta de de portavoces decidir cómo va o no el curso de las mociones la comisión de Legatec verdad está funcionando pero es una comisión finita la comisión de la púnica lo mismo esto es una comisión permanente que además es algo que se establezca aquí en el pleno y que se quede o sea que no se quede solamente en esta legislatura si la legislatura que viene decide quitarla bien pero creemos que es un órgano fiscalizador del gobierno imprescindible por lo tanto no me parece que sea en junta de portavoces donde se deba decidir porque junta de portavoces nos realiza un acta y además esto como en la propia moción venía era una comisión medio técnica es decir habrá que en algunas veces hacerse orarnos por los técnicos municipales de si realmente lo que hemos llevado en la moción es totalmente viable o no con lo cual yo creo que es necesario convocarla y además convocarla cuanto antes porque como bien hemos dicho se tendría que reunir mensualmente y trimestralmente y ya hemos perdido un trimestre debería elaborarse un informe y colgarse en la web transparencia o sea que no me parece adecuado que sea en junta de portavoces gracias muchas gracias convocaremos la comisión que usted plantea si lo quieren así de todas formas nosotros entendimos que tenía un carácter no que tenía que tenía un carácter político no técnico porque es que suena un poco de risa que ustedes perdón que estoy hablando yo ahora que suena un poco de risa que ustedes se planteen después de aprobar la moción si es viable o no o si se puede cumplir o no claro no no que estoy hablando yo perdón si esto no es un debate si ya termino yo entonces que es un poco ridículo eso pero claro que no tengo ningún problema pero que uno cuando propone una moción tiene que saber si es viable o no entonces para qué le propone para qué se propone una moción si no es viable entonces qué hacemos debatiendo después de haberse aprobado la moción si es viable o no pero bueno que no hay ningún problema convocaremos la comisión que era el objeto de esta interpelación y entonces podremos en el seno de esa comisión pues ver cómo se organiza el trabajo en el día a día pasamos si les parece a la a la intervención de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Leganés levantamos formalmente el pleno para que puedan intervenir y mientras se sienta el representante el señor Sánchez voy a pasar también a dar cuenta de una propuesta presentada por UPyD que le hemos visto en la Junta de Portavoces sobre una declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer ellos hacen una declaración institucional que le damos remitido a todos los grupos políticos ya se los hemos enviado se ha elevado al pleno y por tanto bueno pues se da se da por informada no se va a proceder a dar lectura porque es otro partido político que no tiene representación en el ayuntamiento nada que ver con una una asociación o una federación de asociaciones de vecinos le damos la palabra al señor Sánchez sí buenas tardes a todos y a todas a estas horas se nota que la mayoría de nosotros todo el mundo estamos pensando en ponernos delante de una mesa de un plato de comida me viene a la cabeza que hay cientos de personas miles de personas en toda la comunidad de Madrid que tienen que estar haciendo cola ante los comedores sociales otros tienen que estar buscando la comida en contenedores es el problema de la pobreza y del hambre en la comunidad de Madrid ante eso todos los grupos políticos han hecho expresión de su solidaridad de propuestas pero se ha quedado desgraciadamente en eso en propuestas muchas de las veces sin poner encima de la mesa hechos concretos presupuestos y fórmulas para atajar este problema tan grave que afecta según los cálculos de algunos en la comunidad de Madrid a un 20% de la población de Madrid la moción que hemos presentado desde el movimiento vecinal desde la federación local obedece a una campaña que se está realizando desde la federación regional de asociaciones de vecinos de apoyo a la a la conferencia contra el hambre que se celebró en Madrid a los resultados de esta que se celebró en Madrid en el mes de abril del año pasado entonces voy a leer en cualquier caso la conferencia o sea los acuerdos que se tomaron de esto y decíamos en la en la moción el pasado 10 de abril se celebró en Madrid la primera conferencia contra el hambre convocada por las organizaciones sociales promotoras de la carta contra el hambre el objetivo de la misma era debatir el problema de la emergencia social alimentaria con la participación de entidades implicadas en este drama social de este debate se dedujeron las siguientes conclusiones que el problema alimentario entre la población empobrecida alcanza niveles de emergencia alimentaria a pesar de los esfuerzos realizados por las organizaciones sociales y su voluntariado junto a los donantes a los donativos de particulares que la situación de insolvencia alimentaria tras los años de crisis económica y social se están haciendo crónica que no ha habido la necesaria implicación de las instituciones públicas en la solución del problema que la alimentación es un derecho de acuerdo a los tratados internacionales firmados por el gobierno de España que responden al artículo 1.1 de nuestra constitución y como tal reclama el mayor compromiso de las instituciones públicas en cumplimiento de este derecho que la pobreza origen de las graves carencias de alimentación necesita medidas estructurales a largo plazo así como de medidas urgentes que no admiten espera que la caridad no puede sustituir a la justicia social y los derechos de la ciudadanía que en la comunidad de Madrid como antes decíamos la extensión de la pobreza y riesgo de exclusión como consecuencia de la prolongada crisis social afecta ya al 20% de la población que a tenor de los análisis contenidos en el pacto contra el hambre auspiciado por partidos políticos de la comunidad autónoma de Madrid y del ayuntamiento de Madrid solicitamos al pleno municipal de Leganés en uso de sus facultades se aprueben los siguientes acuerdos primero que los grupos municipales presentes en este ayuntamiento se comprometan mediante la firma de este pacto contra el hambre a incluir de manera urgente en la agenda política del ayuntamiento de Leganés el derecho a la alimentación poniendo en marcha las siguientes medidas actualizar los estudios y trabajos necesarios para realizar un diagnóstico de las raíces y realidades del problema de la malnutrición y desnutrición en Leganés poniendo los recursos económicos materiales y personales para hacer frente a este drama social segundo dar cávida a la participación ciudadana comenzando por la de las propias personas afectadas y a la de los agentes sociales implicados para optimizar los resultados de las medidas relacionadas con emergencias alimentarias mantener desde el ayuntamiento de Leganés la colaboración con la comunidad autónoma de Madrid en cuanto a la transferencia de los fondos necesarios para paliar las necesidades alimentarias dentro del conjunto de recursos necesarios para hacer frente a la situación de emergencia y cuarto manifestar una clara voluntad política de participar en su elaboración y en su caso suscribir una iniciativa legislativa municipal para atender las necesidades alimentarias de la población en situación de emergencia social junto con otros ayuntamientos madrileños todo esto se está aprobando ya en algunos ayuntamientos entre ellos en el de Collado Villalba en el de Madrid también y tendrá su reflejo luego en la segunda conferencia contra el hambre que se va a celebrar en Madrid en mayo de este año yo espero que haya una posición favorable del conjunto de los representantes de los vecinos y vecinas de Leganés y los grupos políticos presentes en este en este pleno y se sea efectivo todas estas medidas para intentar paliar el hambre en la comunidad de Madrid por mi parte muchas gracias a todos y espero vuestra posición positiva a esto muchas gracias pues damos por la intervención de la Federación de Asociaciones de Vecinos no hay debate en este tipo de mociones con lo cual damos por es una pena bueno por conocida la posición le damos las gracias a Juan Antonio Sánchez y también a otro de los dirigentes vecinales que nos acompañan a Ángel Sánchez que se ha sentado entre el público y terminamos con este apartado muchas gracias podemos si podemos continuar un poco más viendo los ruegos si por avanzar un poco más en el pleno les parece vemos los ruegos y después hacemos ya el receso o paramos yo sería partida de seguir un poco más les parece o si venga un poquito más vamos a seguir con los ruegos si venga vamos a empezar entonces con los ruegos por lo menos y luego dejaríamos para la tarde las preguntas les han enviado a todos el listado de ruegos y preguntas que han llegado hasta el ayuntamiento entonces vamos a seguir el orden si les parece en el orden que nos han pasado el primer bloque de ruegos son del Partido Popular empezando por el 331 ¿quién va a formularlo? nos hemos contestado por escrito o sea que si los dan por leídos pues no hace falta si no quieren que contestemos aquí en en el pleno pues no sé empezamos con el Partido Popular ¿quieren que los formularos se leen? pues venga pues empiecen por favor empezamos con el 331 332 en el barrio de vereda de los estudiantes en la calle Badajoz a la altura de la rotonda hay un volardo roto desde hace varios meses se ruega sustituirlo la mayor brevedad ya que es una zona donde transitan muchos niños y puede ocasionar lesiones muchas gracias aceptamos el ruego se abre un parte de trabajo para buscar la solución muchas gracias siguiente en el centro de adultos de Rosalía indique el número seguimos con el orden es el 332 la avenida de Francia a la altura más o menos del número 28 se colocó en la pasada legislatura un espejo para posibilitar el tránsito de los vehículos en un cruce en el que no se veía y ese espejo se encuentra totalmente pues al contrario o sea que no sirve es inútil no sirve para nada así que rogamos que se coloque como es debido gracias pues tiene usted razón se acepta el ruego muchas gracias seguimos si también es mío y es que a la altura del número 26 creo de la calle Clara Janes en Leganés Norte hay un paso de cebra que está en muy malas condiciones está totalmente levantado así que rogamos se repare para su tránsito por los peatones y por los vehículos de la forma más adecuada gracias muchas gracias también tiene usted razón se acepta el ruego ahora mismo están repintando pasos de cebra en el mismo barrio en Leganés Norte con lo cual esperamos que se pueda solucionar lo antes posible muchas gracias el siguiente ruego es en referencia a la ubicación que están utilizando actualmente el fénix de la esperanza la banda de cornetas tambores y gaitas es el antiguo colegio uno a uno y hay varias ventanas rotas incluso creo que hay un muro que está en muy malas condiciones que se puede caer y rogamos pues que se pasen por allí los técnicos del ayuntamiento para subsanar esos defectos gracias bueno en este asunto nosotros no tenemos ese tipo de quejas pero bueno vamos a revisar en cualquier caso hay también quejas de los vecinos porque ese colegio está muy cerca de las viviendas y les hemos ofrecido como alternativa un colegio otro colegio público y otro instituto para trasladarles y que puedan hacer los ensayos sin molestar a los vecinos entonces vamos al margen de lo que usted plantea que vamos a intentar repararlo aunque no nos constaba esa situación que usted les indica la idea también es utilizar otros colegios les hemos propuesto como alternativa el Lope de Vega y también un instituto pero bueno vamos a buscar una solución consensuada con ellos en donde puedan realizar los ensayos y evitar también que haya quejas de los vecinos hay un escrito con 131 firmas de los vecinos de al lado del Uramuno bueno ya sabe usted como es eso que hay gente que le gustan los ensayos y otros que no entonces bueno vamos a buscar una solución tanto a la parte de las ventanas como a la ubicación definitiva para que todo el mundo esté cómodo más a ruegos sí señor Juárez buenos días a todos gracias señor alcalde usuarios de la escuela de adultos del barrio de la fortuna situado en la calle de Fátima nos han trasladado sus quejas por la falta de limpieza rogamos que se revise intensifique la frecuencia de la limpieza especialmente en los aseos en estas instalaciones para garantizar la salubridad de los usuarios gracias aceptamos el ruego se está revisando la frecuencia al haber aumentado el uso en el centro al haber más pues más vecinos pues lógicamente el centro está más sucio y por tanto hay que revisar la situación anterior más ruegos 339 sobre la situación de abandono en la avenida Paquita Gallego sí señor Matinilla Rey la avenida Paquita Gallego presenta una situación de abandono se ruego se intensifica la limpieza y se desblocen los laterales del paseo y zona inferior de los bancos 340 la zona infantil de la plaza interior de la calle Alpujarras a la altura del número 17 se encuentre en situación de abandono se ruego a su mejora pues a mí los servicios técnicos me dicen que no se acepta ninguno de los dos ruegos ni el de la el de la zona del paseo Paquita Gallego dice que el uso es correcto yo estuve ayer ayer no antes de ayer estuve allí viéndolo el martes me dice todo el paseo yo no he visto lo que usted dice pero bueno vamos a volver a revisarlo pero vamos yo lo he estado viendo eso concretamente sí, sí, sí pero a lo mejor yo que sé a lo mejor es una cosa muy puntual yo la sensación que he tenido de limpieza y que está en buenas condiciones y con respecto a la de la calle de la Pujarras que eso no lo he ido a ver me dicen que la zona infantil no se encuentra en situación de abandono que es una de las más antiguas y que lo que hay que hacer es reponerla entonces bueno digamos que no aceptan a los técnicos lo que no dicen dicen que no está en abandono pero que por otro lado es antigua y que habrá que reponerla vale pues más más ruegos el 372 sí señor alcalde sí usuarios del centro de mayores del barrio de la fortuna nos han trasladado sus quejas por la falta de limpieza igualmente también en los aseos de forma especial rogamos que se revise e intensifique la frecuencia de la limpieza en estas instalaciones para garantizar la salubridad de los usuarios pues le aceptamos el ruego tiene nuestra razón muchas gracias pasamos a los ruegos de unión por leganés sí señora Benito sí muchas gracias vecinos de barrio de Sánica se nos hacen llegar sus quejas por encontrarse en el parque de los hortelanos restos de comida con clavos en su interior rogamos que se refuerce la vigilancia en dicho parque para evitar que ocurran circunstancias como este tipo que ya se han denunciado en distintas ocasiones déjame que le conteste así vamos uno por uno tiene usted razón vamos le aceptamos el ruego a mí ya me lo contaron vamos una mamá del colegio de mis hijos ya me lo contó ya tuvimos presencia policial tanto de policía local como de policía nacional no se detuvo a nadie no se encontró ningún entonces han vuelto otra vez a aparecer lo que vamos a volver a hacer también es intensificar la presencia policial sobre todo a través de la policía nacional con agentes del paisano para ver si localizamos a este vecino vecina que es el el artífice de estos hechos esperamos que ya lleva tiempo la cosa lo que pasa es que todavía no han conseguido detener y también ha aparecido en algún otro parque o sea que el señor anda el señor o señora anda por ahí moviéndose con esta mala práctica pasamos al otro Siquide continúo por el 353 vecinos usuarios del centro de mayores de Gregorio Marañón de Zarzaquemada nos trasladan también el mal estado en que se encuentra el suelo del pabellón gimnasio donde suelen hacer actividades y dan clases de baile nos comentan que hay zonas parcheadas donde tropiezan bastante y les dificultan ocasiones a la hora de realizar las actividades por otro lado también se quejan de que en dicho dijéramos en ciertas zonas como en ese gimnasio quizá habría que incidir un poquito más en la limpieza con lo cual rogamos que desde la delegación competente se incida un poquito más en estas cuestiones pues tiene usted razón yo eso también lo he visto y tiene toda la razón está en malas condiciones el suelo y la limpieza pues también habrá que mejorarle le aceptamos el ruego continúo por el 354 justo al lado de la valla del patio de la escuela infantil Rosa Caramelo se encuentran unos hierros de una obra anexa que está inacabada y están tan pegados al vallado que cualquier niño que esté en el patio puede sacar la mano incluso llegar a cortarse entonces rogamos que se proceda a solventar este peligro lo antes posible también tiene usted razón lo hemos visto todos y es verdad que es una obra muy antigua que está ahí parada que habrá que estudiar la demolición pero mientras tanto pues lo que habrá que hacer es solucionar eso para evitarlo cualquier tipo de accidente con los niños aceptamos el ruego continúo por el 355 vecinos que juegan al deporte llamado la chita en las pistas habilitadas para ellos en el parque de los frailes nos trasladan que las pistas no están adaptadas para poder practicar este deporte nos dicen que necesitan que la zona esté acotada que se limpie correctamente y que la arena se adapte a poder practicar este deporte con lo cual trasladamos a la delegación competente que actúe sobre ello lo antes posible muchas gracias tienes razón también aceptamos el ruego estaba ya previsto lo tenían previsto los servicios técnicos para hacerlo esta primavera me indican pero bueno aceptamos el ruego continuo por el 366 en el pasado mes de enero el pleno aprobó por unanimidad la participación del ayuntamiento de Leganés en el proyecto europeo iniciativa de acciones urbanas innovadoras por el que se conceden ayudas para financiar proyectos innovadores en ciudades con más de 50.000 habitantes al grupo municipal unión por Leganés nos han llegado propuestas de vecinos que han sido registradas en el registro general de entrada para inscripción del ayuntamiento de Leganés en la convocatoria de ayudas cuyo plazo finaliza el 31 de marzo hemos adjuntado dicho proyecto y rogamos que se tengan en cuenta las iniciativas registradas por los vecinos para la inscripción del ayuntamiento de Leganés en la iniciativa de acciones urbanas innovadoras gracias muchas gracias pues también tiene usted razón aceptamos el ruego continuo 367 vecinos de Zarzaquema y el Carrascal nos trasladan quejas por la falta de mantenimiento de bancos en la avenida de Europa rogamos que se arregle en lo antes posible bueno como lo hemos indicado por escrito ya se había abierto un parte de trabajo en número bueno ya lo tiene usted indicado en el escrito para rehabilitar 13 bancos de la zona tal y como se informó a la comunidad de propietarios y esperemos que esté resuelto lo antes posible continúo 368 vecinos de Leganés también nos han trasladado el aumento de plaga de cotorras según nos dicen argentinas en el municipio una especie especialmente molesta por el ruido que generan y por el daño que causan los árboles rogamos que se tomen las medidas oportunas para solventar este problema gracias también aceptamos el ruego indicando que desde que ha aparecido esta plaga se lleva trabajando desde el servicio dos programas por un lado haciendo tareas de prevención y por otro lado de retirada de nidos además están trabajando en un ámbito supramunicipal ya que es un problema que afecta a más localidades de la comunidad de Madrid gracias el 369 a nuestro grupo municipal también nos han llegado quejas de vecinos del barrio del Carrascal en lo que nos indican que las fuentes ornamentales situadas entre los números 6 y 8 de la avenida de Francia lleva más de tres meses sin funcionar rogamos que se solvente este problema lo antes posible gracias tiene usted razón está afectada la bomba no funciona por lo visto y estamos esperando a que llegue la bomba solicitada para ponerla en marcha en el momento que llegue la bomba se instalará y se pondrá otra vez en funcionamiento continuo por el 375 el pasado día 2 de marzo se celebró el Consejo Social de Seguridad a este consejo se convocó a asociaciones vecinales miembros de policía local al comisario jefe de la policía nacional de Leganés y a grupos políticos municipales nosotros contemplamos la seguridad desde un punto de vista mucho más amplio por eso consideramos que en este consejo deben asistir como miembros de pleno derecho los voluntarios de protección civil y los bomberos de Leganés incluso se podría valorar la existencia de la guardia civil puesto que en este municipio existe un cuartel de la guardia civil que gestiona todo lo relacionado con permisos de armas o la agrupación de tráfico de la guardia civil rogamos que se convoque como miembro de pleno derecho a la agrupación de voluntarios de protección civil a los bomberos de Leganés y a la guardia civil de Leganés gracias aquí no le aceptamos el ruego pero es porque los consejos sectoriales son un órgano de participación ciudadana en la que estamos representados los partidos políticos por un lado y las asociaciones entidades y colectivos por otro ni la policía nacional ni la policía local forman parte del consejo sectorial entonces el otro día fueron a la reunión del consejo sectorial porque les invitamos porque íbamos a hablar de asuntos de policía en la siguiente reunión que tenga el consejo sectorial invitaremos a protección civil y a bomberos para hablar de protección civil y bomberos pero en ningún caso ni los dos cuerpos de policía ni la guardia civil ni bomberos podrán ser nunca miembros propios del consejo sectorial vendrán cuando el consejo sectorial estime que hay que tratar cualquier asunto dedicado con ellos entonces bueno pues cuando haya que hablar de bomberos vendrán los bomberos cuando haya que hablar de policía vendrán los policías si en el orden del día del consejo sectorial pues toca hablar de bomberos vendrán los bomberos y no vendrán los policías o sea los policías ni los nacionales ni los locales son miembros natos por lo tanto tampoco lo va a ser la guardia civil el consejo sectorial es un órgano de participación ciudadana no es un órgano de trabajo un instrumento de trabajo técnico pasamos al siguiente si para finalizar 376 hace unos meses nuestro grupo municipal solicitó que se realizara alguna actuación en la explanada frente al pabellón Manuel Cadenas para habilitarlo como aparcamiento puesto que es utilizado para estacionar vehículos de los usuarios del pabellón los espectadores de fútbol los días que hay partido o las personas que llevan al colegio a sus hijos la contestación del concejal de sostenibilidad y alcalde fue que no había prevista ninguna actuación en la zona semanas después se realizaron trabajos de compactado del terreno con un resultado más que deficiente al producirse en menos de una semana roderas y baches estamos muy acostumbrados a que ustedes digan una cosa y hagan la otra o que la información que facilitan sea inexacta o poco veraz como ha quedado demostrado rogamos que se realice de forma correcta los trabajos de compactado del terreno y se eliminen las irregularidades del terreno gracias bueno pues aquí el objetivo con el con el terraplenado de Conzahorra no ha sido mejorar el aparcamiento sino evitar accidentes entonces bueno el objetivo tampoco era quedar un aparcamiento en aquella zona de todas formas bueno pues estudiaremos en el futuro el uso de esa parcela para ver si tiene que ser un aparcamiento u otra cosa con el fin de adaptarlo a las necesidades pero vamos las obras que se han hecho no tienen como objetivo mejorar el aparcamiento pasamos a las preguntas de Leganemos a 350 los rogos perdón los rogos de Leganemos si es sobre la dificultad que tienen muchas personas para acceder a los autobuses en determinadas paradas de autobús porque hay bordillos coches y demás elementos que se le impiden tiene usted razón aceptamos el ruego indicando que la actuación de las plataformas de autobuses de la línea 1 ya estaba prevista se ha realizado un inventario del estado de cada parada y se ha procedido a la apertura de un par de trabajo para intentar solucionarlo lo más rápidamente posible pasamos a las preguntas del concejal no ha escrito los rogos perdón rogos muchas gracias señor presidente 361 número 361 se roga subsanar la señal de tráfico que tiene riesgo de caída ubicada en la calle Manzanares a la entrada de la galería comercial de San Nicacio aceptamos el ruego abrimos un par de trabajo para solventarlo lo antes posible gracias pasamos al siguiente 362 en la calle Águilas junto a un solar existe cableado eléctrico telefónico y se desconoce si tiene o no corriente se ruega se proceda a subsanación dado que está muy accesible a cualquier viandante le aceptamos el ruego aunque me indica que se ha girado una inspección y me dicen que se trata de cableado de telecomunicaciones no cableado eléctrico pero se ha procedido a su anclado provisional y se lo comunica en incidencia a la empresa telefónica correspondiente el número 363 en la calle Río Duero esquina con la calle Río Manzanares frente al IES Lepanto hay un árbol cuyas raíces se ha levantado el pavimento de la acera se ruega se subsanen lo antes posible y le aceptamos el ruego se procederá a la ejecución de los trabajos que permitan regularizar el pavimento afectado por el crecimiento de las raíces del árbol muchas gracias y por último el 364 se ruega subsanar las rejillas de protección de los alcorques de los árboles situados en la calle Río Turia interbloques y en las inmediaciones de la parroquia de San Eladio gracias igualmente se acepta el ruego se procederá a la regularización de los alcorques citados ya que las rejillas de los mismos se han visto afectadas por el crecimiento del arbolado pasamos ahora a las preguntas los ruegos del Partido Popular del apartado de participación ciudadana mayores etcétera el 336 en primer lugar la señora Alonso si gracias señor alcalde rogamos se nos haga llegar al grupo municipal popular el convenio que se ha firmado entre el ayuntamiento y la red Juan Carlos en relación a los afectados de FANIDEM tal y como comentó en el pasado pleno la concejal de mayores gracias señora Micó si muchas gracias acepta el ruego y se le haremos llegar 338 señor Juárez muchas gracias señor alcalde recientemente tuvo lugar un suceso en el centro de mayores del barrio de la fortuna que puso en riesgo la vida de un usuario rogamos que se tome en consideración la instalación de dispositivos de resucitación carioculmonar básica y se imparta la formación adecuada al personal del citado centro gracias señora Micó muchas gracias acepta el ruego y se instalará en la instalación municipal donde no hayan gracias siguiente ruego el 335 en el apartado de hacienda si gracias de nuevo señora Alonso si tenemos conocimiento de que existen numerosos pliegos que están paralizados otros han caducado otros que se están preparando nuevos otros incluso están en prórroga y queríamos que si nos hiciera llegar la mayor brevedad posible de todas las áreas del ayuntamiento del ayuntamiento de Leganés una lista con el pliego que hay en cada área el objeto del mismo si ha caducado si está en prórroga cuando vencen las fechas gracias muchas gracias señora Tienza bueno respecto de la primera parte damos cumplimiento mensual a esa información en la comisión de contratación pero si lo que quieren es una relación no hay ningún problema gracias último ruego por escrito el 330 del Partido Popular gracias el centro de adultos Rosalía de Castro tiene una biblioteca con un gran fondo bibliográfico pero no puede abrir sus puertas por falta de personal son muchos los alumnos que demandan su apertura y el centro ha tenido que habilitar un aula de estudio para hacer frente a esa necesidad se ruega al equipo de gobierno que provea de personal a la biblioteca para que organice el fondo bibliográfico ofrezca un servicio de préstamo y pueden hacer uso de esas instalaciones no solo los alumnos del centro sino también todos los ciudadanos que lo deseen gracias señor Martín de la Sierra gracias señor alcalde no podemos aceptar el ruego como usted bien sabe el centro de adultos Rosalía de Castro es un centro de educación que pertenece a la comunidad de Madrid nosotros no tenemos competencias en ello no obstante tomamos nota de este problema para ver si podemos haciendo las gestiones oportunas solucionar este asunto pero no desde el equipo de gobierno ni desde el ayuntamiento de Leganes muchas gracias terminamos así los ruegos por escrito pasamos a ruegos orales sin boche alguno no? muchas gracias hacemos unas preguntas o levantamos la sesión hacemos unas preguntas como los campeones venga pues preguntas empezamos también empezamos con las del grupo popular de la 345 venga gracias señor alcalde aunque no lo tengo aquí delante pero bueno usuarios de la de la escuela de adultos de la calle Fátima nos han trasladado que las condiciones ambientales no son las más adecuadas cuando reciben las clases están pasamados de frío y tienen que estar siempre con ropa de abrigo tenemos constancia de que hay un problema en el sistema de aire calor y solicitamos que nos informen cuando se va a proceder a la reparación o sustitución de ese equipo gracias gracias se ha procedido por parte de la empresa de mantenimiento de calefacción a la revisión de la caldera y no se dispone del material de sustitución debido a la antigüedad de la misma se va a proceder a sustitución y la empresa nos ha dado un plazo estimado de dos semanas siguiente pregunta del grupo popular la 365 gracias señor alcalde recientemente hemos tenido conocimiento a través de medios de comunicación que el ayuntamiento ha sido condenado nuevamente por realizar expropiaciones de forma irregular se plantean las siguientes preguntas cuando se realizó dicha expropiación que terreno se expropiaron aquí ya tenemos conocimiento y se refiere a la antigua vía militar quien fue el responsable y a que cuantía ha sido condenado el ayuntamiento gracias bueno es que usted en la pregunta no indicaban a que se referían nos acaba de dar aquí la clave acaba de llegar una sentencia al ayuntamiento por la apropiación mal hecha del tramo que va desde la avenida del Mediterráneo hasta la avenida de la Autormenta y Cuchacarriche es una es una condena nos condenan a pagar un millón seiscientos mil euros la obra se realizó en la legislatura 2003-2007 si no recuerdo mal y el responsable de realizar la obra pues fue el concejal de obras un tal María de Maroto era me parece siguiente pregunta no se ha hecho expediente de expropiación es que se hicieron las obras por las bravas en fin yo no vamos la dice la constructora que contrató el ayuntamiento es la que hizo la obra pero alguien firmaría que esa obra se podía hacer pues el responsable de esa obra que decía que se podía hacer bueno sí es que está su firma sí sí es que está su firma un señor firmó que esa obra podía empezar a hacerse cuando el suelo no era del ayuntamiento siguiente pregunta de la de ULEG bueno empezamos a preguntar señora señora Benito venga 315 sí la 315 en el anterior pleno desde Unión por Leganes ULEG se pusieron encima de la mesa diferentes alternativas para mejorar la situación del barrio de Valde Pelayo existe una parcela en dicho barrio concretamente de la avenida de Pablo Iglesias sin número con una superficie de 1594 metros cuadrados de la que el ayuntamiento es propietario del 51,75% ¿qué planes tiene el ayuntamiento para darle contenido a esta parcela? gracias no tenemos ahora mismo ningún proyecto ningún plan lo estamos estudiando dentro también del uso de otras parcelas municipales y ahora mismo no tenemos ningún proyecto todavía en cualquier caso hay esa parcela también está en una situación jurídica complicada no toda del ayuntamiento con lo cual pues habría que estudiar con tranquilidad cuál es su situación jurídica pasamos a ir a la siguiente sí 356 ¿cómo se ha llegado a la situación de que la empresa Altenia SL haya tenido que recurrir judicialmente a la adjudicación del contrato de mantenimiento de zonas verdes según se muestra en el procedimiento ordinario 57 barra 16 del juzgado de lo contencioso administrativo número 18 de Madrid han elaborado algún informe al respecto yo creo que ya se la ha contestado antes el concejal de Atienza el concejal de Atienza quiere que eso lo repitamos otra vez yo creo que está suficientemente sí señora Atienza venga vamos a ver pensaba que con la interpelación estaba contestada vamos a ver esta empresa en su legítimo derecho a presentar recursos precisamente por no hacerse la la adjudicación pero ya he explicado anteriormente que el equipo de gobierno tomó la decisión de estudiar la posibilidad de renunciar el contrato le he explicado en la interpelación cuáles han sido cómo están los procedimientos respecto de esa denuncia de contrato y precisamente por eso no se ha realizado la adjudicación ese es el motivo pero vamos que esta empresa si no recurre ahora si renunciamos al contrato va a recurrir después la decisión de renunciar el contrato porque está en su legítimo derecho de hacerlo nosotros lo que estamos velando es por los intereses de los leganenses que como he explicado con este nuevo contrato vamos a proponer un ahorro de 500 más de 500.000 euros muchas gracias pasamos a 7 preguntas duleg la 358 cuando piensan ponerse en contacto con la comunidad de propietarios de la calle Móstoles número 28 desde la concejalía de urbanismo llevan pidiendo cita a la concejalía desde septiembre de 2015 por un problema grave de humedades y hasta la fecha no se les ha dado ninguna respuesta muchas gracias bueno ya les hemos contestado la pregunta por escrito y tiene suficiente información pero bueno simplemente por decirlo aquí en el pleno se les ha citado el lunes día 14 de marzo a las 10 de la mañana en la que serán recibidos por los directores generales de urbanismo e industrias y el de sostenibilidad y servicios a la ciudad y en la que también estarán los técnicos municipales de las áreas de medio ambiente y urbanismo en la contestación que le hemos hecho por escrito explicamos cuáles son los problemas que a juicio de los técnicos son los que provocan ese tipo de humedades gracias la 377 el pasado fin de semana el edificio del ayuntamiento de la calle Roncal sufrió un robo ¿cuál es el valor de los daños ocasionados y de los sustraídos? ¿cuenta el edificio con un sistema de alarma? no cuenta con el sistema de alarma y todavía no tenemos cerrado el inventario hay algunos trabajadores de vacaciones o de asuntos propios con lo cual todavía no hemos podido evaluar con detalle el material que alguno de ellos tenía guardado en algunas zonas por lo tanto todavía no se ha hecho una valoración definitiva en el momento que la tengamos la podemos enviar gracias 378 en la avenida Reina Sofía junto al número 56 instaló una luminaria de diferente modelo al que existe en esa calle ¿cuál fue el motivo para sustituir esta luminaria por otro modelo diferente? según los servicios técnicos ese modelo ya existente ya no se fabrica y por tanto se está al lado uno nuevo la 380 el pasado día 4 de febrero y previo al pleno ordinario mensual este grupo municipal solicitó acceso a las actas de la comisión de tráfico que supuestamente es meramente técnica a pesar de que entre los integrantes hay cargos políticos de confianza del PSOE e Izquierda Unida incluso algún director general lo cierto es que a día de hoy de la presentación de esta pregunta no se ha dado acceso a estas actas que se están elaborando señor Llorente ¿considera usted serio que las decisiones técnicas sobre movilidad accesibilidad y el tráfico de nuestra ciudad no cuenten actualmente con justificación y soporte documental? bueno pues es que no tiene usted razón las actas no las hace ningún político las hace el jefe de sección de la unidad administrativa de seguridad ciudadana un funcionario y a día de hoy no las tiene terminadas ni se las ha enviado porque la carga de trabajo ha impedido que se terminen las actas y me dice el técnico que en breve se pondrán a su disposición en cualquier caso es un funcionario el que las hace pasamos a las preguntas de Leganemo la 373 ¿quién me la va a formular? señor Orsán sí, muchas gracias en virtud de que competencias y contrato ha operado CLECE que es la contratista del contrato principal de limpieza de edificios y dependencias en el edificio municipal de seguridad ciudadana para sustituir a una empresa la que tiene el contrato en ese edificio que fruto de llevar un año sin cobrar del ayuntamiento no ejecuta sus tareas y funciones ¿están seguros ustedes de que no va a tener repercusiones jurídicas este hecho? gracias esto ha sido un hecho puntual el viernes 4 de marzo previa autorización de la empresa Mancerco el ayuntamiento realizó tareas de refuerzo de limpieza en el edificio solo y exclusivamente se realizó esa tarde y pensamos que no hay ningún tipo de repercusión jurídica pasamos a las preguntas del concejal no ha escrito el señor Pérez muchas gracias señor presidente la número 359 las placas de reserva del aparcamiento para personas con movilidad reducida ubicadas en la calle Río Manzanar en 17 son las reglamentarias en la calle Río Manzanar en 17 existe tramitado un expediente con número 7 barra 91 de reserva de espacio para aparcamiento de vehículo conducido por minos válidos y autorizada dicha reserva por resolución de la alcaldía del 27 de febrero del año 91 indicando que la resolución en la resolución que debe instalarse una placa de la de prohibida aparcar con la leyenda de efecto minos válidos esta persona también tiene concedida una tarjeta especial de aparcamiento de minos válidos para personas con movilidad reducida tramitándose la placa no se ajusta a la legalidad 360 la 360 respecto a los problemas de limpieza en las dependencias municipales de la policía local en la calle Chile son conocedores de esta situación hay alguna explicación para esta dejadez por parte de la empresa adjudicataria nos podrían facilitar el pliego de condiciones de las mismas si se lo podemos facilitar y somos conocedores de la situación y la contrata Mancerco ya ha suministrado el material de limpieza necesario y ha efectuado la reposición de los productos higiénicos que faltaban le enviamos el pliego pasamos a las preguntas del bloque de participación ciudadana empezamos el PP